Suscríbete a La Panterita. Cardinal Deportivo. Número uno en todo. Cardinal Deportivo, muy buenos días. Dani Chum, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día, Bruno. Ya se va a sumar Ariel Mareco, ya está acá en los estudios. Bueno, lo de la selección, claro, un rotundo fracaso. Vamos a hablar del tema. Lamentablemente ayer ya se dio el corte final a esto que venía siendo una terapia intensiva. Era cuestión de, lamentablemente, decir, bueno, hasta acá llegamos con este paciente. Llevando un poco a ese ejemplo muy, muy duro. Y se dio la eliminación de manera oficial. Algo que lamentablemente otra vez nos deja fuera. Ahora, estamos en contacto con el señor Rubén Servián, médico de la Olimpia, el doctor. Doctor, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Saludo para ustedes, ahí en tu panel también. Bien, doctor. Disculpame, por favor. Quería molestarte por lo siguiente, el tema Tito Torres, que, bueno, se va a presentar él. Tuviste, lo acompañaste en un momento tan duro, tan doloroso, que también nosotros lo hemos hecho a distancia, ¿verdad? Con mucho respeto, como corresponde en el caso de Tito y toda su familia. Así es, Bruno. La verdad que pasamos por una situación muy difícil, ¿verdad? Impensable, parece una película, ¿verdad? Y nadie pensó que íbamos a estar en esa situación, en ese mismo lugar. Y más todavía con un desenlace fatal de una amiga muy cercana. El impacto es demasiado importante, ¿verdad? Y, bueno, este, ayer terminó el entierro, ¿verdad? Y Tito, por suerte, es una persona muy proactiva. Él siempre está procurando cumplir todos los objetivos que tiene. Y uno de sus apoyos siempre fue su esposa, la que lo motivaba mucho a él. A que siga avanzando en su carrera profesional. Y a tal punto que Tito se va a presentar hoy para entrenar ya. Y el resto queda ya a cargo del cuerpo técnico. Si es que juega o no juega, o cuando juega, ¿verdad? Eso ya lo maneja directamente el cuerpo técnico, ¿verdad? Pero mentalmente Tito es muy fuerte. Y él va a entrenar y si se le da la posibilidad, va a jugar seguramente. Ah, va a presentarse. Eso está confirmado, doctor. Sí, sí. ¿En el entrenamiento de qué hora de la tarde? Sí, en el horario de la tarde se presenta él hoy a entrenar. Ah, ya. O sea, qué fortaleza mental, doctor. Esto te lo dijo él, ya te había comunicado él antes, o fue durante el velorio. Porque ayer la información que manejábamos es que inclusive él quiere llevar a sus hijos, ¿verdad? Quiere ser acompañado por sus hijos. Eso no sé si llegaste a saber algo. Sí, sí, no, ayer Tito vino conmigo, culminó la parte del sepelio. Él vino conmigo hasta su casa, estuvimos con su casa hasta la tarde. Estuvimos hablando, tratando de apoyarlo, de darle fuerza. Estábamos con todos los hijos. Y el presidente del club también se ofreció que Tito vaya a practicar, le lleva a sus hijos a la cancha, y que se distraigan un poquito. Tenemos una infraestructura muy buena, área verde, esparcimiento. Entonces, es una motivación también para Tito y para todos los compañeros del club, ¿verdad? Que ahora vamos a, todos vamos a tratar de apoyarlo a él, y esto que sirva también de motivación grupal, digamos, ¿verdad? Porque uno nunca sabe quién puede estar en ese lugar, ¿verdad? Totalmente, doctor. Y en esta ocasión nos golpea muy cercano, porque es un amigo y es nuestro futbolista, nuestro jugador importante en el club, ¿verdad? Sí. No, y más de la manera en la que se da, ¿verdad? Es algo trágico, es algo fatal, es algo... Sí, no, eso... Una cosa criminal que... Eso es, ni siquiera, como mi padre, pensaba, está en una película. Está un concierto, disparo aquí para allá, hombre, cliente caída. O sea, no, todo fuera de la imaginación normal, no sé cómo explicarlo, además. Doctor, más allá del acompañamiento que le está haciendo, obviamente, a Iván Torres, tenemos la información que esto afectó a todo el plantel, ¿no?, desde el lunes. Todo el plantel está muy afectado, también está lo de Salazar, pero es como que... Sí, no, eso sin contar también, no, no, hay que olvidarlo, Tukustu estaba con nosotros ahí también. Su esposa recibió un impacto de bala, él entró a un shock nervioso, tuvo varios, cuatro, cinco pales ahí, por el colapso nervioso que tenía, por el shock nervioso, ¿verdad? Imagínate estar ahí al lado de un disparo cerca de él, salió corriendo a buscar a Tito que estaba en el sanitario, sale Tito todo desesperado, a buscar a su esposa, no, todo. Son los que estuvieron ahí arriba que van a dimensionar todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando, ¿verdad? Porque no es nada sencillo ese tema. Doctor, ahora, qué buen gesto y qué buena idea del presidente de lo limpia, ¿verdad?, de que le haya dicho que le propuso que le lleve a sus hijos a la concentración, básicamente, ¿verdad? Claro. Para que ellos estén ahí acompañando a sus padres, que se distraigan, ¿verdad? Así mismo, ¿no?, el presidente se portó muy bien, él estuvo acompañando todo el proceso, todo en la parte de, digamos, relatorio, sepelio, acompañó en todo momento y estaba a disposición de Tito para lo que sea necesario, coordinó todo, muchas cosas, ¿verdad?, que estuvo también organizando con el personal del club, para que brindale el mayor apoyo posible a Tito, ¿verdad? ¿Y Tito ya quiere jugar, doctor? Tito va a jugar, ¿verdad? Él va a entrenar, por lo menos, y ya dependerá del cuerpo técnico, si es que él juega o no juega este partido o no, ¿verdad? Pero eso lo va a conversar seguramente... Pero él quiere jugar y depende ya del técnico. Él quiere jugar. Para él es una prioridad jugar, porque también eso es una terapia para él, ¿verdad? No le dejaba en su casa encerrado el contraproducente para él en ese momento. Él tiene que seguir haciendo la vida que hacía, porque su esposa le había pedido que él siempre trate de ir progresando y que siempre tiene que estar jugando, ¿verdad? Claro. Bueno, qué fuerte es lo que estás contando, doctor. Y su esposa, ¿en algún momento hablaron ellos de estas cosas? ¿O era una cuestión motivacional que le decía a su señora? Sí, era una cuestión motivacional, pero Tito es una persona muy fuerte. Mentalmente él es muy fuerte. Es sensible, da a llorar, pero él es muy fuerte mentalmente. Ya en una ocasión, con el fallecimiento de su papá, ya cuando era niño jugaba ya en las inferiores de los campeonatos inferiores, ¿verdad? Los días después de la muerte de su papá, ella estaba jugando otra vez, ¿verdad? Entonces para él es una motivación. No ve como algo que le pueda interferir en su carrera, más bien como motivación y demostrar y cumplir el sueño de sus seres queridos. Doctor, ¿en un momento como este, él sintió el cariño y más que nada el acompañamiento de sus compañeros, del cuerpo técnico, porque ya esa misma madrugada fueron juntas él la mayoría de los jugadores? Sí, claro. Todo el plantel de Olimpia fue a darle su apoyo, y no solamente de Olimpia, con todos los clubes, con muchísima gente de todos los clubes, dirigentes, futbolistas, técnicos, anteriores, todo eso. Tito es una persona muy querida, ¿verdad? Y muy conocida y muy querida. Entonces, tiene muchos amigos, ¿verdad? Entonces todos los amigos fueron a darle su apoyo a Tito. Bueno, ¿a qué hora es el entrenamiento hoy, doctor? 18-30. 18-30. Y ahí se va a presentar Tito. Sí, sí. Bueno, doctor, realmente entiendo que son muy amigos por lo que estás contando, son muy cercanos a Tito, porque... Así mismo la familia de Tito, y él es muy amigado. Porque acompañarlo después del velatorio, o sea, después del entierro en su casa, es por algo, ¿no? Sí, sí. El hecho de haber compartido contigo ese momento significa que hay mucha cercanía, ¿verdad? Sí, sí, nos somos amigos ya hace tiempo y compartíamos muy cercanamente. Entonces, para nosotros es una... Demasiado... O sea, es una gran pérdida. Y este... Estamos ahora para apoyarlo a Tito y que a los... También los... Las criaturas, ¿verdad? Que son tres. Y estamos ahí para apoyarlo. Doctor, usted estuvo en el concierto, ¿no? Y dio los primeros auxilios a la señora. Sí, sí. Yo estuve en el concierto ahí. Estuve ahí. Y... Me tocó participar muy cercanamente de todo lo que ocurrió. Ahora que... Probablemente... Este... Entre los amigos ahí, el primero que estuvo ahí es junto a Tito, ¿verdad? Ahora ha sido desesperante, ¿no? Claro. Ahora yo... Siendo médico, uno... Este... Dimensiona directamente estaba grabada a un paciente con solo mirada, ¿verdad? Y verle defendida ahí a una amiga y en la condición que estaba no había mucha chance de que esté escondida, digamos. Doctor, yo no... como uno no está en este tema, hay gente que... como estos... fascinerosos, porque bandidos son estos tipos, ¿verdad? Están acostumbrados a balaceras, disparos, uso de armas, ¿verdad? Pero uno que no está en ese mundo, yo me imagino que habrá sido todo una ráfaga, una cosa que para ustedes sucedió en un instante, así en un segundo, ¿verdad? Y como que no... no se termina de entender bien, yo no sé si vos entendiste qué fue lo que pasó, cómo pasó. Y hasta ahora no entendemos bien qué es lo que pasó, ¿verdad? El tema es... que fue, como decir, fue muy rápido, eso duró segundos, ¿verdad? No creo que ni 30 segundos haya durado todos los disparos y la corrida de gente, todo, ¿verdad? Entonces, uno jamás se va a imaginar en un lugar donde haya 20 mil personas de que de repente teníamos que estar tirándonos al suelo o corriendo aquí para allá, famoso, sálvese quien pueda, digamos, ¿verdad? Y jamás uno va a pensar que un familiar cercano o amigo muy cercano esté ahí, sea el que haya sido el afectado, ¿verdad? Doctor, como alguien, entendido en la materia, quien estuvo y que también viviste todo ese periplo, se habló mucho de la falta de infraestructura, de tener solamente un acceso, ¿qué nos puedes contar lo que viviste allí, por un lado como ciudadano, pero por otro lado como experto, de esos segundos preciosos que muchas veces definen entre la vida y la muerte lo que te tocó vivir allí? Sí, categórico, era usted, no hace falta ser experto, bueno, es el tema grande donde haya una multitud de 20.000 personas, se tiene que reestructurar el lugar, organizar el lugar, tiene que haber zonas de ingreso, zonas de rutas de ingreso, rutas de egreso, rutas para evacuación, hospitales de referencia, el estado de alerta, o montar, montar, digamos, centros médicos, aunque sean ambulatorios, pero con equipamientos adecuados, muy cercanos a la zona, ¿verdad? Porque, como ustedes sabrán, salir del examenarino, cuando hay un trágico, muy importante, está boticora, que puede ser horas ahí en el tránsito, ¿verdad? Y entonces, cosas así, era que, se deberían programar todo y estructurar bien un trabajo interdisciplinario, interinstitucional, digamos, ¿verdad? Coordinar todo eso, no es sencillo. Lastimosamente, acá, siempre tratamos de hacer sobre lo, o sea, sobre lo, la desgracia de, de, de alguien, ¿verdad? Pero, debió de ser, de forma preventiva, ¿verdad? Totalmente, doctor. Bueno, hacerle llegar de nuestra parte, de todo el equipo de ABC, del Cardinal Deportivo, acá, de quien te habla, de Bruno, de Federico, de Daniel, Ariel, de todos los compañeros, hacerle llegar los sentidos pésame a Tito. Nos expresamos a través de las redes, pero yo no sé si él habrá tenido tiempo de revisar esas cosas ahora. Así que, hacerle llegar nuestra fuerza y decirle que, que lo queremos ver en la cancha, porque, quedarse en su casa y, y estar pensando es lo que, lo peor que puede pasar porque es lo que vos estabas explicando y los profesionales te, te aconsejan siempre, ¿verdad? Eh, de, de estar en actividad y tratar de no estar pensando mucho en este, en este momento que es, eh, muy impactante para cualquier ser humano y más para, para él que es muy joven con, con una familia, con, con criaturas, con niños, una mujer joven que, bueno, fue su compañera de vida durante mucho tiempo ya y, doctor, desearle, desearle mucha fuerza de nuestra parte y, y gracias por atendernos, por, por brindarnos los detalles entonces y esta información muy importante que Tito tomó la decisión de, de, practicar, de presentarse, ir con los hijos inclusive, una sugerencia del presidente que las puertas están abiertas y que, él inclusive quiere jugar y ya depende del técnico. Así es, tu mensaje se lo han dado y, y saludos para ustedes. Gracias doctor, muy amable. El doctor Rubén Servian, médico del club Olimpia, el caso Tito Torres, qué fortaleza, verdad, qué fuerte mentalmente. Vos sabés que, eh, se viralizó un video y Johnny comienza también en el grupo cuando, eh, Tito hace, hace un discurso, eh, hace una, una despedida a su señora en el momento del cepillo y con el cajón enfrente y, emite un mensaje de, pero impresionante de que hay que quererse más, de, de un mensaje realmente extraordinario en el momento y, que, difícil que, que él está viviendo y eso lo demuestra realmente que tiene una fortaleza mental enorme, eh, no se quebró a pesar de la situación, estuvo fuerte y el mensaje, insisto, que, que realmente fue como de, tenemos, tenemos, a ver. Era una mamá increíble, una esposa increíble, eh, me decía, amor, yo quiero ayudar a las mujeres, yo quiero llegar a mi corazón, yo sé que, así como Dios me dio un sueño, yo puedo hacer muchas cosas, todo, eso que Dios me dio, yo quiero, quiero implantar en cada mujer, quiero, no solamente en lo físico, sino que espiritualmente, emocionalmente, y yo creo que, Dios le concedió eso, Dios permitió que ella pueda llegar a, a mucha gente, yo sé que hoy vinieron todos ustedes, para honrar la vida de Cristina, eh, y bueno, les agradezco a todos de corazón, que hayan venido, como dice el pastor, eh, lastimosamente, hoy estamos con un dolor enorme, pero, yo sé que Dios lo bueno, lo malo puede hacer, bueno, y, hay tantas injusticias que están pasando en nuestro país, yo creo que es tiempo de que, realmente haya un cambio, de que realmente cada uno de nosotros, aporte lo bueno, de que realmente, nosotros podamos, sembrar, para cosechar, y yo creo que, eh, yo sé que la muerte de mi esposa, no va a ser en vano, yo sé que Dios va a traer, va a traer un cambio en este país, así que, sé que Dios va a usar los malos, para lo bueno, ahí está el mensaje de, de Tito Torres, bueno, eh, cuesta, cuesta, no un poco, adentrarse a otro tema, porque es muy fuerte todo esto que estamos escuchando, y, a las 18.30 se va a presentar, me gustaría que esté Johnny en el circuito, 18.30, eh, hago simplemente esto a modo de, de consulta, ¿verdad? eh, si la prensa va a tener acceso, porque es lo menos importante en estos momentos, ¿verdad? Pero, eh, evidentemente Tito tomó una decisión de no quedarse en casa, y de, de honrar a, a su esposa, porque decía el médico, el doctor Rubén Servian, que le pedía siempre que entrene, que esté, que, que, que practique, que juegue, y esto lo decía una persona que, después del, del entierro, él fue, acompañándole a Tito hasta su casa, se quedaron en su casa, o sea, hay una intimidad, él estuvo también en el momento en el que, eh, sucedió este hecho lamentable, y, es un poco una manera de honrar, a su esposa, ¿verdad? El hecho de que Tito ya decida presentarse, la idea que le dio el presidente Cardona, para que sus hijos vayan con él, para que Tito pueda tenerlo cerca, y, y así, ir pasando los días, ¿verdad? Claro, la, reacción más rápida, se puede tener ante una tragedia, porque una cosa es la muerte, y otra cosa, este tipo de muerte, ¿verdad? aparte está el tema de los chicos, o sea, hay un montón de cosas que, que, que se dan, y que hacen que Torre reaccione de esta forma, eh, tiene razón, contaba el médico, y vos sabés que eso fue, cuando él arrancaba la primera de Cerro, el fallecimiento del padre, Sí, yo recuerdo, yo me acuerdo también, que, él, 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 él vivía en Embuid, Tito, es de la zona, y era una familia, de una religión, eh, bastante, bastante fuerte, tenía un sentido religioso bastante fuerte, eh, los, los padres, y, él pidió, él pidió, me acuerdo, porque él arrancaba, en Cerro Porteño, era volante sobre el sector izquierdo ofensivo, en aquel momento, y, hoy mucho más maduro, ¿verdad? porque, él tuvo un crecimiento físico también, que fue, eh, alguna vez lo habló, eh, cambió la forma de comer, de alimentación, y mucho tuvo que ver la, la señora, que estaba también trabajando en ese tipo de, de cuestiones más allá de lo que decían las redes sociales, y compañía, y, y bueno, y se da esta situación de pedir revés a jugar, hay muchos ejemplos, eh, dentro del fútbol nacional, internacional, pero, quizá, no con esta connotación tan trágica que tuvo, que, tiene un país deprimido, porque voy a mirar a la gente, y, yo no sé, la gente está muy mal, realmente, hay, y hay pocos días, o pocas semanas, que uno recuerda que la gente esté, eh, tan mal, tan mal, con todo lo que, lo que pasó, y, el temor que se instaló, lo que le pasó a esta familia, lo que se pudo ver, las cosas que se suspenden, la inacción del gobierno, que Tito Torres le dedicó un tuit, ahora hace, hace minutos. un mensaje muy fuerte, un mensaje muy fuerte, permíteme leer, Federico, dice, Iván Torres, en su cuenta, que tu presidente, refiriendo a San Mario Aldo Benítez, que tu presidente diga, que tenemos que lidiar con esto, con un signo de interrogación, es una locura, que te maten a la mamá de tus hijos, de dos, cuatro y ocho años, eso no tiene que ser normal, de corazón te digo, que te queda grande el cargo, que tenés, porque ni con tus palabras, transmitís seguridad, Tito Torres, al presidente de la república, Mario Aldo Benítez. Bueno, eh, se va a presentarse, que, que coraje, no Ariel, Dani. Sí, pero es el camino, por eso cuando vos preguntabas, era, y que sea la voluntad de Tito, si Tito quiere que haya cámaras, para que haya un pisco de normalidad, que así sea, si Tito quiere, un momento íntimo, con su grupo, con los amigos, compañeros, colegas, quienes estuvieron desde el, minuto uno de, de la tragedia, que así sea, y después, paralelamente, la gente del Olimpia, la gente del fútbol, tendrá la magnífica oportunidad, de expresar, eh, lo que en estos momentos, lo hace a través de, de las redes, eh, en la cancha, pasado mañana, y luego, tratar de, convivir, paralelamente, con lo que es lo cotidiano, luego de, de un impacto inimaginable. Está Johnny González, en el circuito, Johnny, ¿cómo te va a mover personal? Buen día. Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, eh, se presenta a ti, doctor Rezoy. Sí, se presenta para empezar a trabajar, y, así como lo decía el doctor, te queda a cargo del cuerpo técnico, es de tenerlo, no en cuenta, para el partido, el próximo viernes, y a esta altura, hay que decir que, es una chance muy importante, que Tito pueda ser titular, si bien, será su primera movilización, fuerte de la semana, porque él, estuvo el domingo, con fecha libre, lunes, martes, miércoles, su primera movilización, pero me parece que, hay tiempo suficiente, y también el, el domínico, se está recuperando, en, en, en los físicos, también, completamente en la pretemporada, sin, eh, contratiempos, así que, Tito Torres, por allí, el cuerpo técnico, decía ponerlo, me decía una persona, no lo descartes a Tito, él, conociéndolo, me parece que va a pedir, inclusive al cuerpo técnico, jugar. Si no, ya lo dijo el doctor, él lo va a pedir jugar, y depende del técnico. Exactamente, primero pedir, empezar a trabajar, pedido, concedido, y ahora, el tema de, de ser titular, el próximo viernes, y también, la hinchada, de, de la olimpia, que, que se prepara, Bruno, de, de rendir el homenaje, a Tito, por, por, por lo que está pasando, en el minuto once, aplausos, para el encuentro, y el pedido, iba, no solamente para, para el partido olimpia, sino para todos los encuentros, para de esa manera, demostrar, el respeto, y el cariño, a este jugador, que, que está pasando, por una situación complicada. Sin dudas, sin dudas. Bueno, y, ¿qué más con respecto ya, Olimpia, ante la inminencia del partido, el día viernes, arranca el campeonato, juega Olimpia, ante el general caballero, Juan León Mayorquín, contanos los datos, por favor, los detalles. Sí, ya se mira lo que va a ser el partido, contra el general caballero, Juan León Mayorquín, el plantel, trabajó ayer, en la vía Olimpia, trabajo físico, netamente, hoy, imagino que, ya va a subir un poco más, el nivel, de trabajo, porque el partido, ya es el viernes, el viaje, a Lima, será la próxima semana, probablemente el martes, con destino a la capital peruana, el partido, contra, Mallorquín, va a ser, con equipo titular, hoy se va a acoplar, a Milar, ayer estuvo, en, en Horizonte, con la selección nacional, y hoy ya, al servicio, del conjunto franqueado, Richard Ortiz, se viene recuperando bien, pero no llega el partido, del debut del campeonato, del hecho, él está suspendido, en su puesto va a ingresar, Edgardo Osusa, y para la Copa Libertadores, si Osusa hace un partido interesante, será titular, en Lima, caso contrario, seguramente, va a recurrir a otro volante, que podría ser, Adelio Sartén, después también, confirmar, el centro delantero, será, Walter González, será el Coyo Recalde, y, no hay que descartar, que en algún momento, también, pueda ingresar, a luchar en ese puesto, como centro delantero, hablamos, del futurista, Guillermo Paiva, que ha hecho, una buena temporada, retorna a la Olimpia, pretemporada, y también, es amistoso, así que, se mete también, como candidato, el futurista, Guillermo Paiva. Muy bien, gracias Johnny, muy gentil, hasta cada momento. Adiós, volvemos más tarde, con toda la información de Olimpia, entonces, Johnny González, lo de Cerro Porteño, hay una situación, ya vamos a hablar de la selección paraguaya, pero, algo, que tiene que ver con Pachi Carrizo, que nos gustaría confirmar con el médico, ¿qué información tenés Federico? Porque, es una situación bastante, engorrosa, ¿verdad? Sí. Y nos gustaría confirmar, claro, confirmar, confirmar, pero él, él retornó, pero él nunca está, un 100% adaptado a lo de Cerro, porque, las informaciones que venían de Rosario, la semana pasada, hablaban que, él mismo, charló con el Kiri González, para ver si podía ir a Central, y en medio de eso, estaba lo de Cerro, recordemos que después del partido con Guaraní, él se despidió del público de Cerro, siempre estuvo, como me voy, pero me quedo, y habría una situación, extra, futbolística, que tiene que ver con el fútbol, que no tiene que ver con la disciplina, pero sí con una, elección del jugador, que impediría que, realmente forme parte del plantel, si no cumple con un requisito, para este 2022, y es lo que queremos averiguar con, con gente de la sanidad, verdad, que es la encargada, me parece de, darnos justamente ese detalle, tan importante. Es muy especial, Pachi, y te agrego más, un antecedente, un dato más remoto, Federico, ¿te acordás cuando no, no era muy tenido en cuenta por, por, el ex técnico de Cerro, en el argentino, el que se fue, Miguel Ruso, Ruso, que vino su papá de, de Córdoba, a verlo contra Libertad, apareció en Libertad, sábado a la tarde, ¿te acordás? Sí, 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 y muy especial, que se rompió Alfio, así mismo, así mismo, entonces, bueno, el propio Chiqui, eso había reconocido, que, necesita permanentemente un cariñito, una atención muy especial, cuando ya todo, será, inclusive, cuando se marchó a finales de año, sobre la hora, y, tuvo que pasar más de, un mes, vuelve, y fíjate, si es que se confirma el motivo, por el que, vuelve a irse realmente, más que llamativo va a ser, porque se supone, porque eso ya tiene que estar todo acordado, al menos por ese hecho, perderse, la posibilidad de seguir en el club, me parece que, bueno, ya sabrá la gente, después, cuando se confirme, sí, pero, eh, Wilson, podemos, eh, lanzar esto, en principio, él ya retornó, o va a retornar a la Argentina, que ya habría retornado, inclusive, bueno, o sea, que al final, no hay Pachicarrizo en Cerro, no, bueno, y si podemos hablar con algún dirigente, alguien, para que tampoco se van a ceder la situación, verdad, porque, Cerro tampoco cede, y no es una cuestión, eh, contractual, verdad, no es una cuestión de desacuerdo económico, para que se entienda, bueno, eh, si es supuestamente lo referente a la vacuna, es entendible, Bruno, a ver, la información es que seguramente, y vamos, vamos, vamos a utilizar el término supuestamente, que él no se quiso vacunar, por una cuestión de, de hecho, no está vacunado, no quiere vacunarse, y no quiere, y eso es atendible, eso es, pero vamos a aclarar, es oficioso, es oficioso, por eso digo supuestamente, si fuese así, ¿cómo entró al país? También, por un lado, y por el otro, ¿cómo irá a los otros países a jugar Copa Libertadores, por ejemplo, porque el pase sanitario, si acá es capaz de poder sortear, pero, pero, ¿cómo entró al país? Esa es la pregunta, ¿verdad? No, por eso digo, si es como, si, ahora no se cierran el protocolo, depende por qué había, depende por qué había, porque con Federico, cuando hacíamos el super sábado, Claudio Ojeda estaba informando desde, desde la frontera, con Clorinda, y no se pedía el pase sanitario, o sea, y no puedo decir, Federico, ¿sí o no? ¿verdad? ¿te acordás? No, no, lo que no se pedía más era el PCR, la vacunación, sí, salvo que sea recién, claro, pero, claro, claro, y yo no sé si en el, en el fútbol, es obligación el tema de la vacuna para jugar, si justamente lo que, no, porque este muchacho uruguayo juega en Rusia siempre, vale, la verdad, es que hay muchos, el apellido, lo que sí sabemos es que, Pachi Carrizo, en algún momento, tuvo, el COVID, cuando ya había parado un poco la, la marea, y, que se había alargado justamente su ausencia, que hablaban de una gripe, y, y creo que fue que no tenía la vacuna, en aquel momento, me parece que, eh, decía el otro, Brusten, si dar nombre, un jugador que, no se aplicó la vacuna, por eso está matando cabos, ¿verdad? y estamos con esta información, pero, había dicho un futbolista que no se aplicó la vacuna, cuando le preguntamos si había habido algún caso, y dijo eso, ojo, no lo estoy comprometiendo a Brusten, porque él jamás dio el apellido, ni el club, pero, en aquel momento, la ausencia del Pachi fue de, dos semanas y media, y se hablaba de una gripe que nunca se curaba, y fue justamente en ese momento, estamos hablando de, eh, a ver, agosto, septiembre aproximadamente, del año pasado. Bueno, hay que confirmar esto, Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes, saludos a todos los compañeros, y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Ya hablamos de la selección. Con la compra de cuadernos a Don, puedes ganar increíbles premios, mochilas, speakers, combos, hamburguesa, una computadora, una bicicleta, y becas para estudiar inglés en el CCPA, participad de la promoción, ingresando a www.novel.com.py, registrándote con tus datos personales, y adjuntando la foto de tu factura, entérate más en las redes sociales de cuadernos, Abón en Facebook e Instagram, volvemos con alegría, porque volvemos a compartir, volvemos con Abón, calidad que une generaciones. Bueno, a todo lo que anoche estábamos diciendo, anoche estábamos agregando, ¿qué hacer a partir de ahora? Porque ya estamos eliminados, que es inclusive algo que, yo en lo personal decía, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo nos vamos a eliminar? Porque a partir de ahí, esto tiene que cambiar total y absolutamente. No se puede seguir de esta manera, señores. No se puede seguir de esta manera. Es inadmisible, yo entiendo, que Brasil nos pueda encajar cuatro goles, porque tiene un gran equipo. Ayer hacíamos el repaso, jugadores que están en Chelsea, Liverpool, Atlético de Madrid, Manchester City. Pero, esta selección no nos identifica como, como paraguayos. De entregar, de pelear, Uruguay hoy está metiéndose otra vez en la lucha cuando ya estaba muy mal la cuestión allá. Lo sacaron a Oscar Washington Tavares después de muchísimo tiempo. Y ellos tienen, conservan esa garra que nosotros hemos, lamentablemente, hemos perdido. Pero, el fútbol de hoy ya no se gana solamente con garra. Eso hay que entender también. Pero, no por eso vamos a perder el ADN de nuestro fútbol. Y esos principios, esos rasgos que nos identificaban a nosotros, lamentablemente lo hemos perdido. Y vemos jugadores apáticos. Y voy a tratar de ser bastante fino en mis expresiones hoy porque la verdad que si me se me suelta la cadena tengo ganas de decirle muchísimas cosas a mucha gente y decir a lo mejor puedo decir una grosería, entonces voy a tratar de ser, de autocontrolarme. Entonces, yo sé que hoy hoy tenés que tener predicamentos futbolísticos, que tenés que tener una táctica. Entonces, por eso yo a partir de hoy tomo este proceso Guillermo Barros Esqueloto. Y ya tiene que él ver y confiar más también en los jugadores del plano local. Porque ¿qué hicieron algunos jugadores? Vamos a analizar jugador por jugador. ¿Qué hicieron estos jugadores a lo largo de la de la de las eliminatorias? Y esto viene arrastrándose ya hace un tiempo, no es de ahora, porque es el tercer mundial al que nos vamos a acudir. No es una cuestión fortudita lo que está pasando. En realidad es un infortunio para nosotros, ¿verdad? Porque no nos fuimos ya, este es el tercer mundial al que nos estamos no nos estamos yendo. Y muchos pasaron desde dirigentes, porque quiero que recuerden ustedes que la última vez que nos fuimos fue en el 2010 y ya bajo la era de Alejandro Domínguez no nos fuimos al mundial. Bajo la era de Robert Harrison ahora con un mundial y medio, porque él asume, si mal no me falla la memoria a mitad del camino de Rusia cuando Alejandro Domínguez va a la Condebol. Un poco antes de la... Un poco antes, pero... Entonces pongámosle dos mundiales. Sí, dos mundiales. Dos mundiales. ¿Verdad? Más un mundial de Alejandro Domínguez. Con Juan Ángel Napo. Con Juan Ángel Napo. Sí. La dirigencia definitivamente yo creo que tiene que sentarse a hacer mea culpa a cambiar lo que hay que cambiar y ser lo más sincero posible consigo mismo porque uno sabe cómo ser humano cuando está equivocándose dentro de todo al final. Vos te das cuenta cuando te estás equivocando. Ya cuando el resultado está consumado vos te das cuenta yo estoy equivocándome yo estoy errático yo estoy yéndome por el camino equivocado. Eso por un lado y después jugadores que caramba no no yo no me canso de repetir no no esta es nuestra selección parece cualquier anoche anoche estaba pensando inclusive que muchos critican nuestro campeonato nuestro campeonato lo calvo ponés un equipo y pelea más que estos jugadores que están jugando en la selección es duro nuestro campeonato y te lo dicen los extranjeros que vienen no es fácil jugar en el fútbol paraguayo muchos creyeron que viniendo al fútbol paraguayo iba a ser papa frita y cómo terminaron yéndose sin pena ni gloria podemos hacer una lista de 30 jugadores pero rápidamente que pensaron que con su nombre iban a venir y entrado en años iban a venir a jugar acá tranquilamente y después se dan cuenta y te dicen no el fútbol paraguayo es muy duro es fuerte te entran en todas las divididas te juegan fuerte es un fútbol pesado la temperatura te hablan de que el fútbol paraguayo es complicado pero pero vos miras la selección paraguaya y no 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 ni siquiera lo refleja vamos a suponer que nuestro campeonato sea lo peor que haya pero vos miras ciertos partidos y vos ves buen fútbol ves entrega de ambos equipos el famoso ida y vuelta o acaso yo estoy loco el partido de Cerro Porteño Guaraní no fue acaso un partido de alto voltaje o el Olimpia Libertad no fue un partidazo acaso o el Olimpia Nacional no fue un partidazo o no fueron partidazos aquellos encuentros donde los chicos le terminan ganando a los denominados grandes pero esta selección parece que hay jugadores que le da lo mismo y que se miran entre ellos y equivocarse parece ya una cuestión normal entonces Guillermo Barros Esqueloto a partir de ahora esto lo tiene que tomar ya tiene que tomar el toro por las astas él no puede seguir convocando a jugadores tiene que agarrar y darle libre que se limpien bien la mente y después los vuelva a convocar de a poco y hablar bien con cada jugador y comenzar a trabajar y que la asociación Paraguay de fútbol consiga la mayor cantidad de partidos amistosos para probar nuestros jugadores ¿cuál es lo que es el dilema? a Jenning o le ponen a Julio Enciso pobrecito faltando no sé seis minutos ¿qué épico va a ser muchachos en seis minutos? y después también hay otra cosa que tenemos que nosotros reconocer Dayagüeres Coini es la jugadora no tenemos los jugadores de nivel de categoría y voy a ir citando nombres puntualmente Uruguay acaba de hacer antes de ayer una transferencia de Betancur Betancur el jugador uruguayo que estaba en la Juventus pasa al Tottenham ayer Brasil mete a un chico de 21 años transferido al Ajax que no menos mal que entró tarde porque entró por Vinicius y era mejor que Vinicius Argentina tiene sus jugadores Marcelo Moreno Martins va a venir como ídolo acá en Cerro Porteño porque es un tipo extraordinario una categoría no tenemos nosotros ese jugador nosotros no tenemos un rondón de Venezuela Ecuador vean los jugadores que tiene ayer el Ecuador Perú segundo tiempo pero vibrante espectacular yo vi todo el segundo tiempo del partido lo empata Perú y sigue con vida entonces vos te pones a analizar nosotros que es lo que transferimos nosotros últimamente jugadores a donde que preparación tienen esto de Julio en Ciso es un ejemplo no pudimos transferir un jugador que ya estaba y menos mal que el propio presidente Cartes dijo porque si no iban a decir no la prensa inventa le quieren vender porque también nos meten a nosotros en la bolsa como que nosotros estamos confabulados y nosotros no tenemos nada que ver que nosotros vamos a tener en la transferencia hablamos con los empresarios y después nada más y tratamos de decir nuestras verdades Chum Federico Ariel cada uno acá tiene su opinión cada uno es libre de decir lo que quiera hay una diversidad en la mesa a veces tenemos debates muy fuertes pero también yo creo que tenemos que ser conscientes de que nuestro fútbol viene atravesando por un problema sistemático de mal trabajo en las inferiores mal trabajo en muchos aspectos de cambios de técnicos de esos técnicos que acá siempre nosotros decíamos van rotando los técnicos van rotando los mismos técnicos de siempre no se busca no se intenta dar la oportunidad a los jóvenes le quieren dar la oportunidad pero le dan un partido le dan y así no se puede hay que darle confianza al jugador donde por qué hoy Pulpito Duarte por qué hoy Choco Fernández el propio Robert Morales por mencionar algunos jugadores o el propio Julio Enciso que ha arropado su club pero en la selección el técnico tiene que confiar más en los jugadores del plano local porque parece que los que están afuera son mejores y no es así o por lo menos no lo han plasmado en la cancha porque vos decís bueno cuál es nuestro jugador más representativo porque está en la Premier es Miguel Almirón y después qué jugadores tenemos dónde están nuestros jugadores nuestra gran promesa Brian Ojeda ayer jugó muy mal que todos decíamos ¿por qué no le hacen jugar a Brian Ojeda? a la Brian Ojeda no pasa nada la otra vez nosotros incluyendo decíamos no Juan Escobar tiene que se le tiene que dar oportunidad a Juan Escobar a Jaupé hoy ¿qué es la Juan Escobar? la misma cosa entró Juan Escobar y nos rindió lo vemos a Robert Rojas en gran ritmo jugando espectacularmente en River aplaudimos todos campeón lo vemos a Gustavo Gómez el mejor jugador de Brasil te dicen desde Brasil Junior Alonso espectacular y ayer después ¿qué pasó con Junior Alonso ayer? Anthony Silva ha elegido el mejor arquero del mes en el fútbol mexicano por lo menos de los cuatro goles dos tiene responsabilidad y es un muy buen arquero nos salvó muchísimas veces eso hay que reconocer pero también hay que reconocer que él tiene momentos fallidos momentos en los que él comete un error que nos cuesta un gol después vamos Cachorro Sánchez que decían cachorro ¿por qué no juega Cachorro Sánchez? Tony Zanabria que juegue Tony que él pedían por Brian Zamudio ayer Brian Zamudio entró y tampoco o sea acá hay un problema estructural es mucho más allá de de quién es el jugador algo pasa algo pasa en la selección paraguaya de fútbol y ese algo pasa es lo que tenemos que encontrar porque vinieron técnicos no vinieron con técnicos improvisados en otros países el que quiera decir eso está mintiendo no es así Ramón Díaz no es ningún técnico improvisado múltiples campeones en Río era un tipo respetado en la Argentina Chiqui Arce es el técnico que más conoce el fútbol paraguayo dos veces no pudo ir al mundial y la última vez de una manera triste porque ni él quiere recordarse ya de ese capítulo de la selección vino Berizzo Berizzo era un técnico que en el concierto europeo es un tipo reconocido en España él estuvo en la liga española dirigiendo nosotros no tenemos un técnico en Europa un paraguayo técnico no tenemos en Europa entonces yo creo que este es un momento también que la APF tiene que sentarse y yo lo digo humildemente comenzar a profesionalizar a sus técnicos enviar al extranjero que se vayan a vivir allá acá los jugadores y los técnicos mismos no son los extremadamente profesional como si lo son los otros que es lo que está pasando la brecha se amplía porque los jugadores rivales nuestros están en Europa y ellos ahí son profesionales están obligados a ser profesionales están 24 horas al día en su club y acá no es así y se van con esa con esa mentalidad y vuelven enseguida sea de Olimpia de Cerro de Guaraní o de Libertad no hay que ser también fanático del club cuando hablamos de la selección paraguaya boludeamos con ese ah no que es de Olimpia porque que entre el de Cerro y todo el que entra el de Olimpia y el de Cerro no majo también no hace nada entonces yo no sé si es una cuestión ya de mentalidad ya ya la mentalidad que teníamos antes se le borró el chí a los jugadores el técnico no sé que es lo que necesita meterle en una especie de terapia psicológica no sé pegarle dos tres bifes a cada uno antes de entrar a la cancha no sé había un técnico que le pegaba por el pecho de su jugador antes de entrar Carlos Timoteo Gribol Gribol sí le pegaba sí pero bien le pegaba fuerte le pegaba por el pecho para que y yo no sé si es hacer eso no sé más que que decir pero yo me gustaría escucharle a ustedes señores porque yo sinceramente les digo hay jugadores que no están a nuestro nivel al nivel que nosotros conocíamos ese nivel que nosotros de nuestra edad lo vimos a a los jugadores del 2010 del mundial 2002 del 98 ni hablar entonces vos decís esta no es nuestra selección y vos le mirabas ayer a Guillermo Barros que el otro y ya en un momento estaba blanco estaba con ojeras pues ya yo pensé que se iba a descompensar lo dijimos en la transmisión porque no no a lo mejor ni él le encuentra ya la aplicación entonces es momento de sentarse y señores eh algo hay que hacer algo hay que hacer porque acá todos pierden con estas transferencias y nomás que se hacen acá a nivel local eh y con que tal y voy a decir algo y con esto ya me callo también el fútbol paraguayo está pasando por un momento que no condice con la realidad con la verdad si nosotros estamos en una burbuja porque hay presupuestos inadmisibles en el fútbol paraguayo sueldos sueldos inadmisibles en el fútbol paraguayo que no se puede pagar y después los clubes tienen problemas y todos los clubes tienen problemas Olimpia y su deuda Cerro y su deuda la diferencia entre Cerro y Olimpia es que Cerro tiene un presidente con un poderío económico que él mismo puede agarrar y pagar toda la deuda y decir cerrar la puerta y darle la presidencia a quien se le cante los huevos tiene aval eso es lo que quiero decir y el pobre presidente de Olimpia está buscando de donde sacar dinero para solucionar los problemas de Olimpia Guaraní si vamos a ir a caso la deuda ¿cuántos millones la deuda a los acosta? yo no sé qué va a pasar el día que Horacio Cártez diga bueno yo no quiero más dedicarme al fútbol no quiero más saber nada del fútbol no sé quiero dedicarme al golf la misma cosa pasa Figueredo Sol de América apenas salió y ya sacaron jugadores y decían los jugadores ya no nos pueden pagar porque Figueredo ya no está entonces también es momento en que vos mirás el promedio de edad insisto yo con este tema siempre cierro 21 años 20 años 19 y nosotros no le damos la oportunidad a los chicos ya no son los chicos realmente para el fútbol europeo ya tienen que estar jugando ya ya tienen 50 partidos en primera división ya tienen a los 20 21 años ese muchacho que entró ayer el del Ajax como el ha vendido Anthony que metió un golazo el tercero revisen cuántos partidos ya tiene cuántos años tiene vean un poco el promedio de edad los jugadores ecuatorianos Colombia y todo que dentro de la desgracia que también tiene igual juega a algo juega entregan se entregan intentan ayer estaba mirando Johan Rodríguez estos cuadrados vienen van buscan no está teniendo suerte Colombia y por eso se va a quedar probablemente se quede fuera de la copa del mundo porque ahora depende tiene que ganar sus dos partidos y esperar que pase vamos a ir a Egar y cada uno que haga su exposición porque ojo no sé si quiere mezclar la voz no hay ningún problema Egar por favor Griegur el yogur griego del lacto con más sabor más pulva y más proteína Griegur te ofrece nueve gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable disfruta tu yogur griego en tres deliciosos sabores azaí acerola y guayaba elegí más de lo que te gusta Griegur de Trevol otro producto con la garantía de la cooperativa Shorty Ser existen muchas maneras de disfrutar el amor por sobre todo en la comida hay algunos platos que nos roban el corazón en el mes del amor Pechugón y Maggie se juntan para traerte una promo que enamora comprando tu pollo al espiedo este 13 de febrero de tu pollería Pechugón te llevas de regalo un puré de papas Maggie dejate enamorar por el sabor vení a Bristol y aprovecha la semana de televisores atención hasta 40% de descuento y las cuotas más bajas del país en todas las marcas además todo lo llevas sin entrega inicial TV Sanson de 43 pulgadas full HD precio normal 18 cuotas de 362 mil guaraníes ahora solo 18 cuotas de 239 mil llámanos al 519 4 mil o acercate a cualquiera de las sucursales también podés escribirnos al 0991 670 000 o compra online en www.bristol.com.py Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país Energy el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles así como la excelente atención de su gente somos Energy la energía para el paraguay que trabaja Energy energía de calidad al precio justo en AR electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables ventas al por mayor y menor visita nuestro local en avenida Fernando de la Mora Cacique la Mareo llámanos al 021 550 189 también estamos en facebook como AR electricidad SRL AR electricidad precio y calidad Candilejas con las mejores máquinas del país te espera este jueves 3 after office viernes 4 armando arenas 21 a 30 horas pastas 25 mil por persona sábado 5 DJ Hergo de 17 a 30 horas degustaciones y promos de cervezas y tragos sorteos 2 millones por día Candilejas tu lugar de entretenimiento siempre respetando el protocolo sanitario Bruselas casi San Martín cada vez que se da el fracaso en la eliminatoria escucho todo este tipo de discurso de Bruno de los otros colegas de ustedes y pareciera ser que va a haber un antes y un después una vez consumado el fracaso escuché lo mismo cuando terminó de darse la desilusión para Brasil 2014 lo mismo para Rusia 2018 y yo no he visto ningún tipo no sé si ustedes vieron algún tipo de alguna tuvieron una percepción de hacer algo de que se hizo algo para buscar dar un viraje a la realidad del fútbol nacional yo no he visto ningún proyecto no he visto ningún proyecto de inferiores a ver que se haya recurrido a una idea innovadora mirar el futuro sembrar lastimosamente tomando en cuenta estos antecedentes no sé no sé si el futuro va a ser bueno ya dije más de una vez creo que hace un par de combos que que realmente es tenebroso el futuro porque uno no ve a figuras nuevas que pudieran tomar eventualmente la selección nacional de incorporarse al plantel para una futura selección que sea competitiva yo al menos casi nada le imputo a algún tipo de responsabilidad a Guillermo Barros aqueloto a pesar de que ya son cuatro partidos y yo sé que con Daniel Acácer lo antes vamos a debatir porque por lo menos él vino a hacer un diagnóstico real un diagnóstico real de lo que es nuestro fútbol de la pobreza de nuestro fútbol no vino a querer vendernos espejito como erizo que considero que se perdió mucho tiempo con él y acá si hay que imputar la responsabilidad a Robert Ardison y a los que lo acompañan en la conducción del fútbol nacional porque él quiso venir implementar un juego que históricamente no sentimos y cuando te dice Guillermo esto y me parece que es el diagnóstico correcto y cuando recurrió a ese estilo de juego del control del alto porcentaje el fútbol estético lindo y nosotros mismos ahora reconocemos que no tenemos jerarquía ni para jugar como quiere Guillermo ahora mismo porque me parece que Guillermo recurre a un planteamiento mucho más adecuado que se ajusta mucho más a la materia prima que disponemos estamos lejos esa es la realidad somos inferiores seguramente somos inferiores hasta Venezuela por más que le ganamos yo creo que somos inferiores técnicamente y le ganamos aquella vez porque Antonio Silva atajó un penal el VAR nos ayudó y acá le ganamos así apenitas pero le ganamos y yo coincido con Guillermo que acá ya que no tenemos figura ver un poco lo que hace Ecuador porque vos miras lo que tiene Ecuador y desmonta un poco lo que dice Borundo la realidad de Ecuador porque vos miras la lista de jugadores de Ecuador y no tiene un Antonio Valencia en el Manchester United igual que nosotros algún que otro jugador en España en Turquía pero no es que Ecuador disponga a un futbolista que marque la diferencia en el fútbol de élite en Europa no hay pero ya hablamos acá de cómo se trabaja en Ecuador y acá lo que hay me parece mirando el futuro yo concuerdo con Guillermo Barros que el otro nos dijo que hace hay que buscar y conformar un equipo trabajar a un equipo y seguramente va a ser otra parte de la columna vertebral de este grupo porque insisto no hay mucho pero nos queda otro mirando el futuro que a partir de marzo o desde ahora se comienza empieza a trabajar en serio y buscar igualar esa superioridad de las otras selecciones con el esfuerzo con un equipo trabajado aparte de correr hay que meter ayer lastimosamente uno vio una selección de vuelta muy pero muy frágil me parece que basta para una muestra basta lo que pasó en el primer minuto de un lateral tres jugadores rodeaban al que recibió el que le dio el pase a Rafinha Acuña Acuña y parecían jugadores de cristal vos no veías que trababan que salían a matar uno reconoce que corren pero sin presencia no tienen presencia y seguramente también otro deber que tendrá Guillermo Barros Esqueloto no sé tendrá que buscar algún líder crear un líder porque esta selección no tiene el líder es frágil mentalmente otra traba pendiente para Guillermo Barros pero tampoco independientemente a estas cuestiones que uno va exponiendo no se puede dejar de ver también el trabajo de la dirigencia y cómo está nuestro fútbol acá nosotros tenemos clubes que subieron la primera división que no tienen ni cancha para jugar acá se recurre a una a un reglamento a una imposición para un sub 20 para ver si le dan algo de bola en las inferiores no es que nace un proyecto macro desde la propia APF para mirar el futuro y trabajar como corresponde con los chicos porque al final de cuentas somos un fútbol exportador y los clubes dependen de la exportación en gran medida para sobrevivir porque está bien se mejora un poco lo que tiene que ver con el ingreso por derecho de TV pero aún no basta hay muchas cosas que acá en el fútbol paraguayo se maneja todavía como fútbol amateur la supercopa no se sabía si los jugadores que fueron expulsados en el campeonato clausura podían jugar o no podían jugar y salieron con cualquier cosa ustedes me dirán bueno puede ser algo algo minúculo no es algo minúculo Dani no es verdad porque habla de la improvisación es un todo es un todo habla de la improvisación del otro fútbol sabes que yo quiero arrancar con la contratapa de ABC cuando dice se tiene que cortar cabezas yo creo que y hoy mirando el archivo hay un artículo que he escrito hace 10 años fue el día después de un cachetazo mayor que el que recibimos ayer porque lo de ayer entra dentro de los parámetros de lo que te puede pasar cuando te enfrentas a un equipo top y si Anthony y Rodrigo hubieran entrado 20 minutos antes eso terminaba 8 a 0 fue después de que Venezuela con Faria vino a pintarnos la cara a la selección de Pelusa en esta década que es una década perdida se hizo todo mal y últimamente como que nadie asume responsabilidades y quiero hacer la analogía de lo que ocurrió el domingo pasado por eso leíamos el tuyo de Tito Torres ¿verdad? o sea se ha vuelto normal que nadie asuma responsabilidades porque siempre hay un hay un factor y ayer en transmisión decíamos con la selección nos acostumbramos a que porque hay tres patas dirigencia cuerpo técnico y jugadores cuando vos criticas cada una de las tres patas tiene razón o sea no hay forma de defender esa crítica pero se genera una especie de claro si vos criticas mucho a uno pareciera ser que el otro se salva ¿qué es lo que suele pasar con la dirigencia? por eso acá cuando debatíamos en materia de jugadores en esta eliminatoria de diferencia en las últimas dos si a los jugadores se les pegó se les pegó con todo y con argumento pero es un todo porque no se trabaja porque reina la improvisación reina la inoperancia y no hay por qué rendir cuentas o sea si el presidente de una república dice y fue es algo inusual que ocurra eso pero pero vimos algún costo vimos declaraciones el día después la única que la dirigencia salió así con con el mentón a acusar a lo que decían con el tema de Berizzo era después de Venezuela no nunca muchachos estamos todos sólidos o si hacemos rebobinamos más cuando le decís mira esto está mal no que va a estar mal hay una soberbia que enseguece porque que porque cuando Bruno decía no se deben y si ahora no se dan cuenta porque la matemática ahondaba que la ceguera continuara vos le decís en estos 10 años se hizo todo mal y te van a salir partes interesadas decís no nuestra liga esto venimos tanto nosotros nos hemos acostumbrado a vender y que geográficamente vuelvan hacia acá la semana pasada hablamos que Juventud de Cachillas anunciaba pita cito nomás un caso nos hemos acostumbrado que vos haces una venta hacia allá y después vienen hacia acá mira que el caso de Junior Alonso y Gustavo Gómez también entraron en esa categoría ellos fueron a Europa y después volvieron o sea vos puedes agarrar cualquier aspecto del fútbol paraguayo y ahora estamos peor que hace 10 años y lo más preocupante es que el fútbol ya evolucionó o sea cuando nosotros estábamos estancados en estos 10 años el resto avanzó vos citaste lo de Ecuador hablamos de otras selecciones entonces el macro es ya se olvidó de que debería haber responsables entonces esto debe arrancar con el tema de la dirigencia y lógicamente no vas a ver la realidad si siempre tenés gente que te dice no estás haciendo bien las cosas preci entonces seguimos la misma vamos a armar un torneo no sé cómo el tema de la no, no me tenen nomás que jueguen después y vamos a ver qué hacemos y declaramos como declaramos o sea vos vas a decir qué tiene que ver eso con que fulano tal no le marque y a la larga si tiene que ver porque estamos en el reino de la improvisación y en el reino de la improvisación no se premia la excelencia ayer chocamos con la excelencia o sea lo de ayer es lo lógico que ocurra entonces están los tres factores la dirigencia que vive en una nube que en una nube porque hay recursos hay un dinero que en la historia del fútbol paraguayo no hubo hasta ahora por el tema de los ingresos la mejora hasta que viene de Comebol de FIFA el Forward el Evolution entonces citábamos vos citaste el tema de los de los clubes de los 12 clubes primera cuántos son los que realmente aportan al desarrollo del futbolista paraguayo cuántos son cada uno con sus bemoles poco aportan y debe haber un diagnóstico correcto porque una cosa es la añoranza contigo Ariel Solema hablar cuando voy a hablar del 98 eso es añoranza eso es nostalgia esa no es la solución entonces cuando se dice cuando Bruno decía el tema de no pero no son los futbolistas que nos representan déjame estar en desacuerdo este es en estos momentos el futbolista y vos ves el trabajo que hicieron los dirigentes en el tema del cuerpo técnico sacando a chiquearse que otros técnicos porque los técnicos también hicieron lo mismo hace poco cuando se iba a dar los encisos charlamos con Diego Avilán que se hizo de Diego como profesional que hace 6-7 años había pegado el batacazo con Capiatá o sea vos agarras jugadores técnicos dirigentes ahora hasta se abrió el tema de los managers quienes son los que están yo digo vos ves y salvo Arce que se hizo dentro de todo con golpes porque vos agarras los 10 años y vos sabes que la excepción fue que para Rusia 2018 se haya llegado con vida a la última fecha esa fue la excepción viste que el discurso dominante es como no le ganamos la SU-21 de Venezuela en realidad es como hicimos para llegar porque para Brasil fuimos últimos y hoy no estamos últimos porque los chinos no liberaron a Rondón en ese partido que vos decís porque acá creo que 5 jugadores tuvieron COVID el día del partido entonces hoy en día Paraguay es la peor selección de Sudamérica increíble y nuestro torneo todo muy lindo pero ellos no juegan las eliminatorias o los rivales que se enfrentan a nuestros buenos jugadores no juegan las eliminatorias entonces para el primer diagnóstico correcto que haya una aceptación Paraguay es la peor selección del continente y de allí nuestros jugadores no tienen rebeldía ni jerarquía correcto todos los técnicos que vienen saben de esa realidad y son los primeros que utilizan ese argumento para utilizar como coraza ante el dirigente que viene y le dice profes porque es lo que no estamos ganando y el dirigente que sabe que este es un círculo muy pequeño fútbol y democracia no se llevan juntos entonces todos tienen su pero para que tengamos estos 10 años que ayer se cerró matemáticamente pero que todos íntimamente sabíamos que se venía si porque yo me acuerdo que el año pasado cuando terminó el combo anterior todos hicimos el ejercicio de una nueva selección después de este combo porque sabíamos que Uruguay y Brasil nos iban a consumir que no íbamos a sumar para seguir con vida hicimos el tema de una lista de 15 jugadores y que es lo que ayer repitió varias veces Barro Quiloto en la expuesta conferencia de prensa dijo a partir de mañana empezamos con una nueva selección una nueva formación a la buscar y es lo que queda yo estaba recordando que yo el primer partido más o menos de en serio que vivía en Paraguay fue en el 83 Paraguay-Uruguay amistoso defensor del Chaco Corpus Christi cuando era feriado ante el Corpus Christi jugaba un joven Alfredo Mendoza me acuerdo y en Uruguay me llamaba la atención el Rubén Rodríguez un arquero Pantera Rodríguez jugaba Rubén Paz también joven y a partir de ahí con cierto criterio analítico uno vio la selección y yo creo que esta es la peor selección en mis 30 años casi de observar eh fútbol o no a ver hablamos 83 40 40 años casi de observar fútbol porque la eliminatoria del 85 la tengo muy presente ni hablar la del 90 la del 93 y después del 98 ya hay otra cosa ahora pero en el 93 tenía Cabaña Loco González Ceso Ayala Joven Roberto Acuña apareciendo Suárez Teófilo Barrios era diferente una selección que era víctima de la pésima organización ahora hay organización para una cosa hay infraestructura si infraestructura claro porque hay mucha hablamos lo del pané hablamos de jugadores que ganan bien que vienen como vienen los otros dos días antes del partido un día antes vienen todo está conectado eso tienen la ropa necesaria antes era muy hasta el estadio defensor del Chaco se eliminó el 93 era horrible el campo de juego era pero horrible no era apto para un partido internacional y realmente todo lo que venimos viendo y hasta se presta para la ironía porque ahora no solo miramos los mundiales por tenencia sino también la eliminatoria porque las últimas dos fechas a diferencia de Rusia y de Brasil donde Paraguay el último combo era un solo partido no se sintió tanto por eso porque fue Venezuela de verdad que Venezuela quería clasificar pero eso era porque eran los nueve pero también llegamos a eliminar ahora también dos y ante eventuales equipos que están jugando la clasificación como Ecuador y Perú o sea para bueno no solo el mundial sino las dos últimas fechas para demostrar la excepción fue Rusia en el 2018 para demostrar lo malo que es este equipo lo mala que ha sido la campaña y yo creo que Barro Geroto pensaba que tenía más porque la pocha estamos siempre dentro del mismo círculo Gustavo Gómez Alonso Cachorro Sánchez Alzamendia los laterales Robert Rojas Escobar jugadores que han venido a mí en Argentina y él siempre nombró en la conferencia de prensa anterior cuando le hablaban la falta grata dijo y no sé porque yo cuando tuve a los Gustavo Gómez a los Ayala nombró cuatro jugadores paraguayos Almirón siempre hemos pedido por jugadores paraguayos porque se recataba mal con el carácter y esta selección ayer pasó una vergüenza futbolística tremenda los túneles el tema de conformarte conocida mira que buena acción cuando un jugador lleva 20 metros la pelota hacia adelante y la pierde porque no tiene las armas para desequilibrar individualmente porque no hay jugador paraguayos que te gane mano a mano y todas fueron pérdidas y todas fueron contra de Brasil un equipo que se está preparando para tener la revancha de lo que no fue en Rusia estar al menos en la semifinal una gran selección que ayer tuvo 5 sub-23 de 21 años en la parte final y Paraguay barranca banjo rodando y cada vez peor por eso digo que en mis ojos y tomo a ver para no ser arbitrario ni injusto ni dejarme llevar por lo momentáneo tomo 5 partidos de cada ciclo desde el 85 hasta aquí que vi fútbol y a los 11 años ya tenía cierto criterio para analizar cosas esta es la peor selección esta selección no te parece nunca que ni siquiera va a empatar un partido está siempre cerca de la derrota está siempre con el tema de los reproches mutuos porque mirá por qué no te fuiste a marcar la cara de Anthony que sabe que ya va a venir la cara de Junior Alonso ayer en el momento era la de Guillermo Barro Esqueloto a los 40 del segundo tiempo no tenemos cintura para la gambeta no hay fútbol de 3 o 4 pases seguidos y de acuerdo que somos la peor selección porque Bolivia aunque sea en la pase hace fuerte tiene gol tiene más victoria Paraguay y Venezuela tiene más fundamentos se sabe más lo que juega Venezuela ganó más partidos que Paraguay claro quizás lo golean porque sale al frente y tiene todavía esa cosa tras que nunca pudo solucionar de los centrales tocos, torpes y en cuanto a lo de Ecuador me estaban enviando mucho el tema de jugadores en Europa esto piñan un gran nivel en Villareal Caicedo fichó por el Inter de Milán nosotros no tenemos eso y hay otros que están en liga como la alemana la portuguesa y son titulares más allá de que no tienen los grandes nombres como vos estabas recordando Valencia Aguinaga Jefferson pero tiene jugadores que por mérito por físico por campaña se ganaba un lugar en Europa importante Caicedo hace poco estaba en Lazio también era importante jugando por allí también Moisés Caicedo estaba con Lucas si pero ahora fichó por el Inter el delantero ecuatoriano y bueno y ver la otra vez hicimos una lista repito en el mes de noviembre cuando terminó el anterior combo hicimos una lista cronológicamente y no es por hablar pero la hicimos acá cronológicamente dijimos después del combo Uruguay-Brasil donde la expectativa era un poco que decíamos vamos a enfrentar ya a Ecuador-Perú y tal cual tal cual y se cerró como debía cerrarse un combo donde el equipo está malo por goleada humillante sin dar respuestas uno quiere saber qué pasó de Almirón qué le habrá pasado si influyó tanto Newcastle o fue la selección que fue lo que lo hizo que ayer se escondía directamente detrás de la marca vos señalabas la tránsula de Uruguay cuando pidió salir y parece cuando vos jugaste al fútbol contra un equipo muy bueno y tu rebeldía era tirar la pelota 20 metros adelante sacarla de la zona que mandé como dice ayer en un par de ocasiones entonces de tocar los fondos yo ayer decía y soy amigo de esta idea que tengamos una dirigencia más sincera una dirigencia que venga menos pejito porque acá la dirigencia se enamora de un técnico lo defiende a capa y espada cuando vos ya estás viendo que la cosa está mal y después lo mandan ahora chocarte un ejemplo después lo mandan a sacar por un dirigente de menor rango siempre termina así la situación ¿verdad? vos lo contratás lo tenés le invita a tu mesa es como sabe el fútbol increíble lo que sabe esta persona nos tiene a todos maravillados pero resulta que cuando vos lo comenzás a cuestionar porque te das cuenta que la cosa no marcha te dicen pero vos no él sabe de fútbol él es una persona que viene de tal y tal pero ustedes no saben la afición es muy fanática no creemos en la afición y después cuando la cuestión se pudió todo ¿qué hace? le dice a aquel comunicando porque está afuera y viene el otro y con eso creen que ya hicieron por eso te dije y yo le decía al final que tiene que haber alguien que fiscalice que controle pero alguien con autoridad para hacerlo que se está haciendo y además no sabe de qué tal y bueno te pasa esto por eso por eso arrancaba con la contratapa o sea tienen la mezcla perfecta ahora para que se esté así y lo que dijo Fabián Balbuena en la conferencia cuando él dice nosotros no sabemos ni controlar pelota no sabemos ni ni perfilarnos o sea y lo dice alguien que un poquito más grande de los que están acá hablo de los Almirón Gustavo Gómez la otra vez Andoli ya habló de ya dijo claro que está en la Liga Paraguaya o sea cuando dice tenemos que ser sinceros humildes incluyó a todos eh dirigencia jugadores técnicos prensa afición porque yo le creo Fabián no tenemos por eso yo hacía la diferencia una cosa es la nostalgia la nostalgia no es solución y mucho menos en estos tiempos y te dice gente que que lo primero que te dice el jugador que vuelve es se entrena de otra forma se alimentan de otra forma no 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 es no es un hecho confidencial eso pero no se está porque porque tienes que trabajar a largo plazo o sea cada vez nuestro fútbol se va apareciendo a cuando se habla de la salud la educación y las reformas todito te pintan eso pero saben que nos tiene un reito inmediato entonces te venden frases vacías y por eso estamos esta década totalmente perdida y no solamente y porque también te van a decir y vos crees que acaso antes se hacía no no pero el mundo cambió el resto está avanzando ya hay inclusive cargos que antes no había a ver Chile le descubrió al Brederton por un fútbol manager entonces si no se despiertan yo creo que no es el tema de Perú al hombre de la máscara a la padula la padula si lo descubrió grande no es que lo trajo a los 20 años lo de Chile es para una película porque lo descubre un internauta jugando al fútbol y bueno y lo pusieron o sea hay cosas que porque vos ves y la excepción fue Rusia 2018 porque Chiqui en partidos específicos planificó tuvo buena estrategia porque en los últimos 10 años Paraguay ha sido la peor selección de Sudamérica entonces ¿por qué debería cambiar esto? y antes nadie decía porque se formaba parte del grupo por eso Fabián declaró como declaró ayer cuando dice muchachos hay que ser sinceros desde el desde el fútbol juvenil para lo que pueda significar un retorno que uno no sabe si va a ser el 26 hoy miércoles de descuentos reales hoy es día de farmacias catedral hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago hace tu pedido a nuestro delivery 627 7000 al whatsapp 0985 689 701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques no te lo pierdas en farmacias catedral amamos cuidarte te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes déjalos tus datos y te contactaremos participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia encontrarnos al whatsapp 0981 251 230 o en las redes como Metro Paraguay prepara tu vuelta a clases y equipate con ElectroDAN tenemos las mejores ofertas para equipar tu regreso a clases tablet computadoras escritorios celulares y mucho más ingresa a www.electrovan.com.py o visita una de nuestras 30 sucursales llámanos al 021 519 3000 ElectroVan mejorando tu calidad de vida promo enamorados de Atalaya S.A. de seguros demostra a esa persona que tanto amas lo importante que es para ti su seguridad e integridad física con cada póliza de auto te llevas el obsequio ideal para tu pareja Atalaya y C.A. de seguros a tu lado en todo momento llámanos al 492811 o al 09813724 o en www.atalayaseguros.com.py bueno atención señores información de último momento ahora otro golpe para Olimpia la FIFA notifica al club Olimpia que debe pagar 500 mil dólares que adeuda a Emanuel Adebayor repito FIFA notifica a Olimpia que debe pagar 500 mil dólares que adeuda a Emanuel Adebayor esto cuenta arroba franjeado a ver si con Johnny podemos ampliar esto y entiendo que aparte está lo del representante ¿verdad? una deuda con el representante y esta de Emanuel propiamente o es la misma bolsa esa parte hay que entender se puede dilatar si no no está bien pero la FIFA ya le notifica a Olimpia y comienza a correr el plazo claro la misma cosa que por lenta acordate de eso pero el tema es que cuando ya te notifica la FIFA vos tenés por ejemplo 30 días y vos no pagás y ahí comienzan los problemas las sanciones y compañía está bien vos podés apelar es cierto pero desde el momento que te notifican corre el plazo pues ¿hace cuánto que esto está que se habla lo de Adebayor pero acá nos habían dicho ¿quién fue el que nos dijo que Adebayor nos iba a demandar que eso estaba solucionado que él se portó muy bien con el club alguien lo dijo pero después el primero que habló de aquella famosa nota de balota que hicieron ustedes dos un sábado ¿verdad? que él dijo sí Adebayor y después Cardona admitió también acá que era Adebayor ¿qué Adebayor? al principio se decía que no era Adebayor que era el representante de comisión pero era menos era menos y por eso pregunté yo era 700 mil dólares le dijo ¿no fue otro vato el que dijo que no iba que no tranquilízate que Adebayor no va a demandar que es cosa de yo la verdad no recuerdo el representante porque después lo otro dirigente acá pues dice Olympia notifica la FIBA le notifica que debe pagar 500 mil dólares que deuda a Adebayor dice franqueado.com esa es la fuente que estamos teniendo ¿tú lo vato fue el que dijo me dice aquí no por eso un oyente de cada día el señor gracias al señor qué bárbaro ¿quién falta que exponga? creo que cada uno expuso alguien ya habló Dani falta confirmar lo de Carrizo también estamos en esa investigación que Carrizo habría retornado ya a la Argentina que informaciones oficiosas hablan de que el problema es que él no quiere vacunarse o no tiene las vacunas y que Cerro Cerro no no necesita claro para este proyecto 2022 justamente eso y después va a esperar lo de Moreno Martins ¿verdad? lo de Moreno Martins tenía que ser de partido de ayer ayer hizo un gol ¿verdad? sí superó a Paraguay estuvo a punto de hacer uno de cabeza también que le sacó el arquero máximo volador ya del no ya era pero viste que está igual con Paraguay la brecha ahora le superó a Paraguay tiene 10 goles Paraguay tiene 9 entre todos los jugadores de la selección bueno sigamos sigamos con el programa ahora en Coarco hace tu inspección técnica vehicular para Asunción te esperamos en Teniente Rolón Vieira 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco Coarco cerca y rápido con tus tarjetas oro de Visión Banco tenés 20% de ahorro para moblar tu casa o departamento como más te gusta además con las tarjetas de crédito Signatory Black tenés 25% de ahorro para equipar tu casa solicitalas al 021-414-3000 oficial Banco más digitales más humanos bueno a ver acá me dicen la FIFA le notifica a Olimpia avisándole que hay una denuncia al jugador a partir de ahí Olimpia prepara su defensa y luego la FIFA decide si prospera o no la denuncia ¿Cómo están las eliminatorias? ¿Cómo están? ¿Quieres repasar por favor? Sinceramente no pero voy a hacer no da pero ahora en función a un observador y espectador claro es como cuando te preguntan ¿Cómo está la Liga Española? ¿Cómo está la Premier? ahora ya tenemos que preguntarnos o sea viste que en los últimos mundiales venimos diciendo bueno yo le he alentado a Alemania claro ahora tenemos a quién le alentamos la eliminatoria estamos fuera de los mundiales por ejemplo para la próxima fecha yo quiero ver Uruguay-Perú si ese es el partido pero viste no podemos comparar con una Liga Española eso porque no tenemos arte ni parte acá pues tenemos arte y parte claro pero y en el mundial por ejemplo ya tenés que pensar ya quién le vas a alentar yo por obvias razones ah felicidad Daniel vos Corea del Sur verás Ariel vos a qué selección le vas a alentar a Corea del Sur ¿eh? le vas a alentar a Corea del Sur no 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 claro tú pichita clasificación de Corea del Sur yo voy por Alemania señores yo voy por Alemania oh Federico ¿a quién quién va a ser tu candidato? yo siempre de Brasil a Argentina Argentina a Brasil voy a ver a ver quién llega más después de lo que vi de Brasil ayer no no si entre Brasil a Argentina yo con Brasil después de lo que vi de Brasil ayer y Argentina me gustaría como siempre así como está la Copa América que sea el el mundial de Messi ¿verdad? que termine de su carrera aparte me gusta un par de jugadores de Argentina de Paul que gran jugador no tremendo de Paul realmente gran jugador pero yo soy sudamericano y no no yo Alemania me gustaría uno de los dos las dos selecciones disculpame Federico yo Alemania y Brasil para el mundial esas son mis selecciones para alentar no te quedes sin energía instala paneles solares en Power Systems contamos con soluciones en sistemas solares ingresa powersystems.com.py o llamar 0983 625 254 tienes un restaurante o comedor no sabes cuánto dinero te ingresó o cuánto gastaste con COVE además de solucionarte ese problema te ayudamos a informatizar todos los procesos de tu día a día comunícate con nosotros y recibí más información sobre nuestros servicios no pierdas la oportunidad de seguir creciendo nosotros te ayudamos planes desde solo 220 mil guaraníes 3 leones te invita que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales coco frutos rojos limón burucuya frutas frescas en una botella 3 leones ron estás buscando un congelador nuevo para tu casa simplifica tu verano con la línea de congeladores gafa con frío tropicalizado y triple función congela enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura con el pacto de confianza NGO y en la exposición que tuvimos cada uno de los cuatro yo creo que hay una coincidencia dominante más allá de que cada uno enfatizó un aspecto y yo perdón nani atención tuiti acá ya tengo la información exacta perdón disculpame que te hayan interrumpido emocional la instantaneidad siempre dio la información de buena fuente atención tuiti una demanda es la del representante y ahora esta nueva es de Adebayor o sea entiéndase entonces que Olimpia tiene dos demandas en el caso Adebayor bueno sigamos que detalle querías decir Dani perdón estaba hablando no que cuando vos decías no pero acá tenemos yo por ejemplo tenía que debemos hacer un diagnóstico y reconocer que no tenemos nada y que porque el el jugador salvo esos accidentes que he citado de la Padula Brereton en nuestro caso los nacionalizados el jugador es el es el producto final de cómo se maneja el el fútbol de ese país entonces yo me acuerdo que cuando llegó Berizo y el propio Robert Harrison no me acuerdo si fue para una agencia o se había generado una especie de tumulto o se levantó polémica porque hubo una frase hablando de que de las responsabilidades que después no se asumen me dijo estamos estamos para quinto o sexto lugar o estamos para buscar el repechaje yo te digo si hoy Guillermo dice nuestro objetivo para el dos mil veintiséis donde se va a liberar un cupo más porque va a ser un mundial con más participantes igual le decimos a la gente con un mundial de cuarenta y ocho Paraguay no hubiera ido a ninguno de esos mundiales en con la tabla de las últimas tres eliminatorias yo no sé si hoy da para que se escandalice la gente o sea porque si si viene un aquello se escandalizaron cuando por eso te digo lo dijo Robert y después lo dijo Benicio también hoy por ejemplo Guillermo Barros Esqueloto dice señores a lo máximo que tenemos que aspirar para el veintiséis es tratar de terminar sexto para el cupo de liberado que nos va a dar FIFA para y vos veis si acabo de decir que somos la peor selección y no tenemos y si te escandalizaron así no esto también no 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 o sea como la dirigencia vos le decís está mal se equivocan así no tienen que ser no 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 entonces yo creo que eso o sea al haber un diagnóstico correcto debe haber una aceptación de la realidad y eso me parece que ayer Fabián Balbuena con el resultado dijo todos incluyendo a jugadores técnicos dirigentes afición prensa hay que ver donde estamos porque ha de ser también humillante para un jugador de fútbol que diga conceptos básicos el tema de pase el tema de recibir yo me imagino que que habrán pensado los brasileños porque mira que hablaron los referentes Junior Alonso ovacionado ayer en el minerao otra cosa que quiero decir porque Junior Alonso brindó su conferencia o sea su post partido en portugués porque no habló en castellano pero el 80% no no pero Dani tiene que ver también eso Dani disculpame con todo respeto le digo a Junior Alonso porque él hablaba en portugués que en no 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 sé no entiendo pero que que es lo que él porque él habló él es brasileño ahora terminamos eliminado estaba caliente el panorama y él le hace la entrevista el periodista para todo porque es la señal madre y para nuestro país y él habla en portugués no habla en castellano en su idioma que somos nosotros el juez es paraguayo no es brasileño pero el 80% de las cosas le preguntaban le preguntaban por lo de atrás digo mi negro yo pensé 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 ojo 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 que yo yo no lo cuestiono pero sí entiendo al que cuestiona porque alguna vez pasó algo parecido con Gustavo Gómez también después de una derrota de una conferencia en portugués y sí y más que Junior un tipo pensante ¿verdad? él le brava y sabe otra cosa Ariel cuando le pregunta por el tema de Mineiro hubiera cortado la respuesta se entiende lo que yo porque al final termina como él contento porque la gente estoy orgullosa me emocionó mucho y veníamos de una derrota pero lamentable triste yo no sé si el cronista a lo mejor lo has conocido de él por estar ahí en el mineral pero es cierto a mí las dos cosas no me cayeron bien ojo que no 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 yo hablo de eso pero me parece que hubiera evitado el tema del portugués y cuando le pregunta sobre la emoción de la torcida de Mineiro le ha dicho bien gracias pero ahí nada más no hace una posición porque su respuesta más larga fue la de la emoción que está en todos mis corazones y que quiero volver acá cuando en realidad el fútbol paraguayo estaba en su peor momento en el luto más grande y en el papelón futbolístico donde realmente un equipo que metió 20 jugadores en todo el partido nos pegó un baile tremendo y nosotros demostramos que no le podemos ganar a nadie entonces me parece que ahí Junior se hubiera ahorrado un par de cosas que no hacen más que darle la razón a que dicen no están comprometidos acá hermano no 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 se ponen colorados no se ruborizan verdad y bueno y cada uno es como es él me puede decir sabe tiene mi abuso de una gran carrera pasa con Almirón que va a volver a Inglaterra que hace transferido pero cada uno es como es y acá te das cuenta cuando te dicen no hay rebeldía no hay vergüenza deportiva no hay no hay vergüenza deportiva te voy a decir te voy a poner un ejemplo yo sé que muchos no le quieren a los argentinos pues yo te puedo asegurar y sacarme la oreja izquierda que si era un jugador argentino y le agarraba y le hacía la entrevista y yo le iba a decir ¿cómo está José? ¿qué piensa del yogo? y estoy re caliente estamos mal es una pena nos quedamos fuera de la Copa del Mundo le pido disculpas a la afición deportiva no te va a salir a hablar portuguel tipo o no sé a lo mejor yo estoy equivocado capaz capaz no salía ¿vos qué piensas? y cuando las cosas no salen no se ganan pues todo ya está mal porque si ganamos a lo mejor nos iba a molestar que hablen igual no le ganamos a nadie no sé ahí acá están diciendo que Amarra y Arce también hablaban así con los medios no no pero cuando hacían conferencias no la selección cuando eso clasificaba no no cuando hacían la conferencia no cuando hacían la conferencia ellos hablaban en castellano pero Junior me dijo que estaba muy contento estaba orgulloso y contento y me gustó mucho y estábamos en una época hermano donde pero estuvo en el medio donde yo salió campeón después de 50 años ya sé pero guardándola bueno cada uno yo me la borraría yo me la borraría la respuesta porque sé que me van a ver acá sé que me están viendo acá y que hay un montón de gente que está avergonzada por la selección y vos te pones a recordar lo que hiciste no sé a mí no me parece no me parece pero por eso dije al principio no creo que sea el 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 cuide la cuestión pero sí que hay cosas que gente experimentada no 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 se guarda y siempre el que el que el que triunfa va a tener esa coraza que no tiene el perdedor pasa en la vida el que tiene plata no se emborracha sino que un hombre alegre y el pobre emborracho es así pero es así pasa en la vida misma y bueno y en el fútbol es lo mismo en el fútbol esa vieja frase que dice si ganas o rubio ojo celeste y si perdés y bueno pero y por eso cuando te toca hermano ser feo tratar de cuidar de alguna forma porque esta es la gente a la que le pedimos liderazgo y que obviamente no tiene liderazgo porque tú estoy de acuerdo que un argentino un uruguayo o un brasileño en argentina no te respondería no te respondería no estoy contento con la hinchada cuando perdiste 4 a 0 no 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 4 a 0 con un papelón y no le gana a nadie y te gana cualquier equipo que se cruza por el camino no 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 eso es diferente pero por eso las cosas por eso las cosas son como son y por eso un poquito esta selección le falta esa vergüenza deportiva que se nota muchos jugadores que son grandes jugadores a nivel del club una gran carrera pero que en la selección me parece ya hay algunos fusibles que están quemados gracias por estar Federico que suerte disfruta Lightolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores la mejor y más rica variedad de leches yogures mantecas y quesos ah y date el gusto con los postres pudim flan y Lightomix con pulpas de frutas disfrutalo ya Lightolanda el acto número uno la salud de cada día para que esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días Upisa te acompaña con sus nuevos cortes animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo voladelo bondiola tapa cuadril y pulpa negra disfruta un plato rico práctico sano económico y sin conservantes encontralos en el super Upisa el momento especial de tu día necesitas conexión a internet que aguante todo te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal porque tenés hasta mil megas de bajada con 100 megas de subida pedí ahora al 0971 100 mil personal la fibra óptica más rápida del país bueno dicho todo estos señores vamos a escuchar a Guillermo Barros es que el otro y vamos a escuchar a Fabián Balbuena atentamente lo de Fabián imperdible yo creo que también lo de Guillermo ya va marcando un territorio cuando él habla de la nueva selección ¿verdad? Guillermo ya más o menos había adelantado después lo de Uruguay pero se quiso aferrar al tema del partido y lo de Fabián justamente yo me ponía en un castellano porque bien la encargada de medios brasileña ella pero leyendo correctamente en español yo me imagino el brasileño o el torcedor del Corinthians cuando él escuchaba a su ídolo decir nosotros tenemos que plantearnos a aprender a hacer mejores pases nuestras juveniles y esas cuestiones habrá dicho y ahí la nostalgia este es el país de los Gamarra de los Arce de los Rivarola Ángel Romero y compañía ¿cómo era el apodo de él en Corintios? el comandante 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 a propósito anoche ya fue de manera oficial Cruz Azul presentó en sus redes sociales en su página web a Ángel Romero como refuerzo de Cruz Azul Oscar Romero va al Botafogo bueno Olimpia va a recurrir al TAS para ganar tiempo esto me confirman también ¿eh? eso es lo que yo te dije correcto perfecto este es Ariel muchas gracias sí 510 mil más interés él lo da de Baylor ya lo escuchamos a Barros Esqueloto y a Fabián Malbuena en un instante que ningún dolor arruine tu verano Quitadol la marca más recordada de Paraguay ello pues supe Quitadol todos sabemos que el internet es gigante pero con los planes gigantes de claro podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75 mil guaraníes por mes animate a ser gigante y cambiate claro ahora mismo llamando al 0214178000 que calor que hace no importa cuando escuches esto lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir embobüe el calor con nuestra hierba indega pantalón limón apagas el calor y todo lo que quieras con cedrón capi y hierba de lucero coco menta y limón y el sabor dura mucho hierba mate indega proba pues para cada problema Zika tiene la solución impermeabilizas sellarre para proteger y renova tu casa con Zika queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías pinturerías y depósitos de materiales del país en terátimas en la fanpage arroba Zika Paraguay y Natec pechun nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar buscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de 20 del país pechugón a todos les gusta técnico de Paraguay Guillermo Barros Esqueluto hoy era el momento de entrar y dejar el alma al menos por vergüenza al hincha de Paraguay y nuevamente fue decepcionante la actuación ¿hay una reflexión acorde a todo esto? creo que lo más importante hoy es el hecho de de que la derrota nos aleja del próximo mundial y como decía Fabián debemos ser demasiados humildes reconocer el momento que nos toca vivir tratar de ubicar el porqué en los últimos años hemos llegado a tener buenos partidos que nos den buenos resultados que nos permitan estar en el mundial y a partir de mañana empezar a trabajar en el futuro creo que debemos ser conscientes de esta situación responsables de esta situación y tratar desde mañana armar un equipo armar una nueva selección que vuelva a estar en los primeros lugares como en su momento supo estar Paraguay ¿Por qué metió tan tarde a inciso necesitamos foguear a los futbolistas para el futuro y este era el partido ideal? Bueno la consideración mía es distinta a la pregunta estar en desventaja en lo futbolístico y en el resultado y poner a un chico para que se foguee no es justamente lo que nosotros queremos a partir de ahora es construir un nuevo equipo construir un equipo que ilusione a la gente un equipo que en el tiempo se pueda presentar en cualquier situación que le toque jugar sea Copa América o eliminatoria y esté en las mismas condiciones que el primero a partir de mañana ese es el trabajo y quizá la perspectiva mía no era como la del periodista que pregunta eso con la eliminación más que confirmada tras la humillante derrota de hoy y mirando ya el futuro ¿qué valor tendrán para usted los dos partidos que quedan en estas eliminatorias los amistosos que se pueden jugar y quizás también la Copa América a fin de culminar con el objetivo personal que imaginó usted tiene que es el de aprender lo que es dirigir una selección nacional y así poder estar preparado en este aspecto para lo que serán las eliminatorias rumbo al mundial de 2026 a partir de mañana como te decía tenemos que empezar a construir una nueva selección y estos dos partidos que vienen nos van a servir para eso para empezar a construir una nueva selección creo que no podemos dejar librado el tiempo y pensar que las próximas eliminatorias van a ser dentro de dos años a partir de mañana empezar a construir lo que viene y que sea con mucho futuro comenzamos con el jugador Fabián Balbuena de Paraguay buenas noches pasamos las preguntas Johnny González Radio ABC Cardinal hoy la selección y en gran parte de la eliminatoria dio pena en su juego usted como referente que aconsejaría para cambiar mirando al futuro bueno realmente somos conscientes de la campaña que hicimos y sabemos que que no fue la mejor obviamente hay que ser humilde y reconocer que que merecemos estar en el lugar donde estamos por como nos desempeñamos durante toda la eliminatoria y bueno creo que hay que hay que hacer un un cambio brusco en la mentalidad creo que hay muchas cosas por cambiar algo bien complejo hay que apoyar a los chicos que vienen de atrás también nosotros los más grandes el cuerpo técnico las divisiones inferiores dirigentes los clubes también de primera división y también los medios de prensa ahora creo que tiene que ser en conjunto esto para que para que se pueda pueda ver un cambio porque es algo muy profundo se nota la diferencia de jerarquía en los jugadores cuando nos enfrentamos a las selecciones y bueno como decía recién tenemos que ser humildes y lo suficientemente hombres y reconocer que el momento que está hoy la selección paraguaya es merecida por como venimos jugando ¿cómo vamos a recuperar esa mística para volver a los mundiales? porque parece ser que con entrenar y entrenar no más yo no alcanza falta más actú y amor por la camiseta ¿te parece? hoy buscar disculpas va a parecer que estamos poniendo excusas si vamos a buscar razones motivos creo que ese no es el camino como decía recién somos conscientes de que no hicimos una buena eliminatoria en muchos partidos dejamos desear estuvimos muy bajo muy por debajo del nivel que de los jugadores que tenemos y bueno también las demás selecciones han mejorado entonces como decía recién tiene que ser un cambio muy grande desde muchos aspectos como decía de jugadores de divisiones inferiores cuerpo técnico también la formación de jugadores la cancha donde se entrena también porque como decía también recién la diferencia de jerarquía en los pases en la recepción de pases en los movimientos se nota y bueno creo que eso marca mucho la diferencia con las demás selecciones y hoy somos una de las últimas en la tabla y lógicamente tenemos que analizar bien y como decía esto tiene que ser un apoyo de todos como decía de los clubes de la edición inferiores de los formadores de los jugadores y de los medios de prensa también para algunos ya es la tercera otros la segunda y para otros la primera vez que lastimosamente fracasan en el intento de clasificar al mundial dejando en la mayoría de los casos una pobre imagen ¿crees que esta generación de jugadores tiene con que para volver a intentar en las próximas eliminatorias o definitivamente deben hacer un análisis profundo y dar lugar a nuevos futbolistas para que lo intenten? Esta es la selección que tenemos son los mejores jugadores que tenemos no entiendo muy bien a qué se refiere con un cambio a qué jugadores van a llamar como decía recién tenemos muy pocos jugadores jugando en ligas importantes como explicaba recién la diferencia de jerarquía entre las demás selecciones es muy notoria y eso se ve dentro de la cancha daba ejemplo recién de la recepción de los pases de la forma de jugar en muchos aspectos que dan a notar esa diferencia y es muy grande lo que hay que cambiar hoy tocamos fondo como decía también recién hay que ser lo suficientemente humilde y lo suficientemente hombre también para reconocer eso y nosotros lógicamente siempre fuimos sinceros con nosotros mismos y lo asumimos lógicamente como tiene que ser asumimos que esta esta es gran parte culpa de nosotros los jugadores el momento en que estamos y bueno toca empezar de cero como decía recién los jugadores apoyar a los que vienen de atrás el cuerpo técnico los cuerpos técnicos de los clubes los medios de prensa también tiene que ser algo en conjunto para que para que se pueda recuperar el nivel que la selección merece y tiene por la calidad de jugadores que tenemos cardinal deportivo número uno en todo el país hace cuanto no llenas tu tanque al máximo hacelo con la línea de combustibles activa de petro sur diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos proba las naftas activa 89 y activa 92 sol dice la activa s 50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado solo en petro sur casa marco para su cristal templado templex somos expertos en instalaciones de frentes vidriados edificios aberturas de aluminio boxes de baños puertas y ventanas garantía de seis meses contra roturas casa marco pasión por la calidad estamos en el facebook e instagram teléfono 021-506-104 celular 0975-759-000 megal switch hotel tu mejor opción en ciudad del este te esperamos contactar 061-572-967 ciudad del este jorge anisimo focasi monseñor rodríguez kilómetro tres y medio megal switch hotel tu mejor opción en ciudad del este sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya si hablamos de fortín el ron paraguayo más premiado del mundo nuevamente premiada como número uno en el ranking de marcas de la cap por ser la más preferida recordada y consumida fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador de paraguay fortín república de la caña en crédito amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado podes solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web llamándonos o en nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado solicitar un crédito nunca fue tan fácil cuando necesitas efectivo mejor crédito amigo comunicate al 021-495-950 existen muchas maneras de disfrutar el amor por sobre todo en la comida hay algunos platos que nos roban el corazón en el mes del amor pechugón y magui se juntan para traerte una promo que enamora comprando tu pollo al esmiedo este 13 de febrero de tu bollería pechugón preferida te llevas de regalo un puré de papas magui dejate enamorar por el sabor bueno vayamos a como queda el panorama las eliminatorias ahora el que tiene más posibilidades es Uruguay a ver vos tenés los números ahí Dani por favor Brasil y Argentina ya clasificados 39 y 35 con el empate de ayer entre Ecuador y Perú Ecuador mantiene el tercer puesto con 25 Uruguay es cuarto con 22 Ecuador no está ya clasificada todavía no matemáticamente no todavía no inclusive Ecuador puede clasificar antes del partido contra Paraguay si Uruguay le gana a Perú Perú está quinto con 21 Chile tiene 19 Colombia 17 Bolivia 15 oficialmente ya eliminados Paraguay con 13 y Venezuela con 10 entonces estamos hablando que matemáticamente todavía quedan dos cupos y medio que luchan Ecuador Uruguay que por ahora entran Perú que en este momento está jugando repechaje Chile Colombia y Bolivia Ecuador Dani tiene Paraguay y Argentina verdad si ustedes aquí en Argentina están hablando pero no porque se enfrentan a Ecuador porque están hablando los cronistas descubren bien la selección que las últimas dos fechas van a enfrentar con juveniles ni siquiera jugadores del fútbol local y me acuerdo nomás que Ecuador le dio la mano a aquella de Argentina cuando le puso juveniles y eso que arrancaron ganando exactamente y sí y hay que decir que en la siguiente fecha chocan Uruguay y Perú por ejemplo en el centenario si Uruguay le gana a Perú Ecuador ya está clasificado al mundial ¿por qué? porque Perú tiene 21 y Ecuador tiene 25 hay una diferencia de 4 y si Perú pierde su partido le va a quedar un partido y 4 de diferencia ese es el ejercicio que hacen en Ecuador el próximo rival de Paraguay ya van a ampliar los compañeros de prensa confirman condena para Rubén González Chávez hijo de Oscar González de haber fallecido ahora le queda la instancia de la Corte Suprema de Justicia para evitar ir a la cárcel esto van a ampliar los compañeros repito en instantes a partir de las 14 en ABC Cardinal y en todas las plataformas ABC Cardinal 730 AM te informamos 710 Carlos Córdoba ¿cómo estás Carlos? los saludo con mucho gusto colegas y amigos del Paraguay pues estamos acá muy contentos porque además de ser periodistas que cubrimos de forma cercana en mi caso al conjunto de Cruz Azul pues ilusiona cuando el equipo hace dos torneos fue campeón y hoy está armando un equipo nuevamente muy competitivo con esta llegada que ya fue anunciada el día de ayer de Ángel Romero procedente del balompié paraguayo compasado en el conjunto de ser proporteño en Corinthians en San Lorenzo lo que sabemos acá lo que hemos visto también de lo que es el jugador y sobre todo algo que pone muy contenta la afición de Cruz Azul es haberse lo ganado Boca Juniors que acababa de robarle Boca Juniors a Paul Fernández en este último mercado de invierno bueno Carlos Bruno te saluda estamos acá con todos los compañeros colega de Televisa que cubre Cruz Azul puede hablarnos con propiedad ¿cómo se dio esta operación? porque Ángel estaba manejando muchas ofertas se habló de que querían ir a ambos a un club entiéndase Ángel con su hermano Oscar Oscar finalmente iría a Botafogo ¿cómo se dio lo de Ángel Romero? ¿y en qué término si es que manejas la información Carlos por favor? te salió con mucho gusto Bruno fíjate que la situación fue la verdad que muy manejada sigilosamente sin dar mucho aspecto a la prensa la semana pasada yo tuve la oportunidad en uno de mis programas de entrevistar al presidente de la cooperativa la empresa cementera que patrocina este equipo de Cruz Azul que es dueña del equipo de Cruz Azul y me decía Víctor Velásquez que con la llegada de Iván Morales el delantero que viene también procedente de la selección chilena prácticamente estaba cerrado el mercado de invierno seis refuerzos también trajeron a Luis Abram defensor peruano y entonces prácticamente lo veían como concluido esta etapa pero dijo en esa entrevista pero si logramos a alguien en estos últimos días esto me lo decía jueves viernes de la semana pasada ya cerca de que se cerrará el mercado que concluyó y se cerró el día de ayer en Ciudad de México a las cinco de la tarde y él me mencionaba si logramos a alguien a préstamo o logramos traer a alguien libre se puede hacer la operación entonces ahí quedaba esa situación y quedaba un cupo importante que era el cupo de Cabecita Rodríguez que fue vendido el uruguayo en siete millones de dólares al conjunto del Al Nacer de Arabia fue ahí donde se pusieron a buscar a quien podían traer que tuviera buenas condiciones y lograron hablar con el futbolista con Ángel Romero lograron hablar con su abogado con su representante y me parece que lo que convence Ángel Romero además de del proyecto deportivo que tiene Cruz Azul que es un proyecto deportivo muy bueno aquí en la Ciudad de México según lo último que sé es que el convencimiento vino de lleno de Pablo Aguilar y de Juan Escobar cuando habló con estos dos elementos que son aquí emblemas del conjunto de la máquina fue cuando se dio por convencido además de que superaba la oferta lo que le había ofrecido el conjunto de Boca Juniors con quien sabíamos nosotros estaba ya muy cercano a llegar ¿Cuánto tiempo de contrato para Ángel Romero? Es un año de contrato básicamente en Cruz Azul se hacen contratos de tres o cuatro años en este caso se hace por un año en esa situación de obtenerlo libre con la posibilidad de renovación porque se sabe que el sueldo de Ángel Romero va a ser alto incluso podemos mencionar que hoy ya por lo que se ha manejado directamente el día de ayer con el cierre de mercados podemos hablar de cinco jugadores que han llegado prácticamente de otros equipos de aquí mismo de la selección mexicana o algunos otros del extranjero como Soteldo que va a enrolarse con el conjunto de los Tigres el venezolano Ángel Romero Diego Valdés jugadores que están muy bien tasados y que se les paga muy bien entonces va a ser un contrato de un año y se mete yo creo que en el top cinco Ángel Romero de los que más ilusionan para este torneo en la Ciudad de México que por cierto este torneo ya lleva tres jornadas avanzado Cruz Azul ha ganado dos partidos y ha empatado uno por lo que se encuentra con siete puntos el equipo dirigido por Juan Reynoso y es el líder de la competencia ¿Cuándo tiene que reportarse Ángel Romero al equipo? Tiene que hacerlo según lo sabemos esta semana porque esta semana por fecha FIFA Cruz Azul volverá a jugar hasta el próximo lunes cuando enfrente de visita al equipo de León en la fecha cuatro y se tiene la esperanza de que esta semana estén llegando tanto Iván Morales el chileno que se pretende que lo haga el día de mañana después de que terminó su eliminatoria y también entre jueves y viernes o a más tardar el fin de semana se espera la llegada de Ángel Romero como te menciono son ocho refuerzos los que dio de alta el equipo de Cruz Azul algunos seleccionados mexicanos y los otros más es Luis Abram el peruano Ángel Romero el paraguayo e Iván Morales el chileno los que van a formar parte de este equipo así también como Cristian Tabó elemento que juega en el Puebla de acá y que es uruguayo perfecto muy bien Carlos gracias por atendernos abrazo desde el aire muy gentil abrazo a ustedes saludos a todos adiós gracias Carlos Córdoba colega de Televisa cubre Cruz Azul un año de contrato prorrogable decía por el caso Ángel Romero nuevo fichaje del equipo cementero cardinal deportivo número uno en todo el país el mariscal barbería tu barbería en Ciudad del Este venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales acompañado de buena música y el mejor job el mariscal barbería sobre el campo vía área tres teléfonos para reserva 0-9-8-6-4-4-4-3-33 te duele la cabeza la espalda la garganta con profenol olvídate del dolor profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas más rápido más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor profenol es la solución lo mejor es de Quimfa es de 20 libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras Exbre tiene la cubierta ideal para vos para los que recorren las rutas transportando cargas nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación una gran variedad de cubiertas de paseo Exbre en las mejores tiendas del Paraguay bueno estamos esperando el tema relacionado a Carrizo Carrizo que extraoficialmente nos dicen que finalmente no se va a quedar en Cerro Porteño tema vacuna como es un tema delicado estamos estamos buscándole a los dirigentes extraoficialmente es lo que nos dicen que el el Ecuador inclusive ya ya viajó a la Argentina de nuevo pero todo muy engorroso con él verdad idas y vueltas muchas idas y vueltas lo necesita Cerro realmente creo que si verdad por algo chiqui porque dos años de contrato había hablado el doctor Martínez el domingo después de la asamblea pero volante es diferente no termina siendo titular claro es o sea la 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 contra lo que pasa aquí traslado gambeta verticalidad él tiene más un pase un toque rota por puede jugar a la derecha a la izquierda en el medio de hecho lo ha hecho así en la segunda etapa incluso recordando algún gol contra Guaireña me acuerdo apareció en la posición de Carrizo de Aquino le dio más movilidad aquí incluso y creo que estuvo en el equipo de de la mayoría de los que vimos aquí el prospecto que podía tener el cerro de aquí a lo inmediato en el Ebut con las incorporaciones y todo pero también está lo otro él siempre da la impresión de tener una relación aparte con Arce primero desde las indicaciones de Arce del banco y después de las reacciones de él desde el campo de juego mucho tiempo se acostumbra a hacer el primer cambio no puso buen rostro y como estaba recordando no es la primera vez que suena que se va a desear incluso él se despidió después del partido contra Guaraní y el diario La Capital de Rosario informaba que habló con Arce para retornar a Rosario Central allí donde estuvo el Pachi Carrizo perdón ¿qué pasó con Federico? ¿el micrófono? ah, se acabó su batería Pachi fue más clave para el primer campeonato de Arce que para el segundo en el segundo él estuvo no, pero en el segundo también fue clave pero para mí no fue tan determinante ahí sí la rompía era imparable me pareció que en el segundo campeonato el lucido más en el primero sí, que fue más irregular de repente aparecía a veces desaparecía para mí para mí fue el gran responsable que se terminara el debate por qué Robert Morales no jugaba de titular con Mauro Docelli claro además también Robert cuando arrancaba no respondía pero sí uno va a reconocer que para la para el armado juego que quería Chiqui él era él era importante para el triángulo a veces también utilizamos como muletilla cuando el aficionado te pregunta y vos le decís es un jugador táctico y para Chiqui Pachi es el más táctico por eso iba el tema del por qué no el doble nueve por qué arranca Pachi aquí no es intocable por derecha se tiene otra otra característica otro prototipo de jugador para abrir la banda con Beto con Alan o con Enzo Jiménez entonces fue fundamental claro que no fue tan vistoso es más no solamente a ese título que vos recordás sino que en la época de Ruso Cerro en algún momento era Pachi dependiente entonces haciendo una analogía ahí era muy Pachi dependiente si él no estaba no estaba aquí todos lo buscaban para la pelota y él terminaba degastado justamente él tenía buenos partidos pero terminaba degastado o sea tuvo tres etapas Pachi dependiente después aquí yo coincido fue mucho más vistoso en esa línea de tres que formó con Jiménez Pachi y Aquino y en el último agregó cosas que no tenía antes pero siempre está esa falta de continuidad parece que en cualquier momento él va a salir capaz de marcar grandes goles como de un partido casi no tocarle salir fastidiado ese tipo de cosas pero es valorable es muy valorado por Arce que incluso lo convenció en una de estas etapas en uno de los ciclos que estoy hablando personalmente para que se quede claro el tema es a qué costo por eso con el cuidado necesario al ser un tema tan sensible pero fíjate que aquel Pachi titular era sin Sergio Díaz ahora Robert Morales con un esfuerzo importante y sin Moreno Martins o sea antes era muy importante Pachi ahora con las contrataciones que hizo Cerro habrá que ver si es tan importante para insistir con él ante esta situación el viernes arranca el campeonato Soldamérica Nacional a las 18.15 en Villaliza el viernes Olimpia General Caballero 20.30 sábado resistencia Tacuarú defensores del Chaco 18.30 sábado 12 de octubre Libertad 20.45 en el estadio Luis Salinas ciudad de Itagua domingo Guaireña Guaraní 18.15 Parques del Guairá y Cerro Porteño Ameliano 20.30 en la nueva Olla Sudrana doctor ¿cómo te va? un gusto de saludarte buenas tardes Bruno ¿cómo le va? bien doctor doctor Oscar Gómez ¿sos representante legal del representante de Adebayor o del propio Adebayor doctor por favor? del representante de Adebayor el señor Semi Usta ¿él es turco? él es turco él es turco exacto bueno y contanos un poco porque ahora cayó todo esto como un balde de agua fría otra vez para para la dirigencia de la Olimpia principalmente para el hincha también lógico porque hay un reclamo ya a la FIFA de Adebayor de 510 mil dólares pero entiendo que por otro lado hay también una demanda del apoderado que en este caso usted es su representante así es me entero yo a través de los medios del reclamo de Adebayor al Club Olimpia yo realmente no intervino en ese caso y supongo que el reclamo se habrá instaurado en la FIFA él como jugador le habrá reclamado los salarios o alguna cláusula o alguna indemnización supongo sí sí tengo conocimiento porque manejo el caso del reclamo que instauró el representante de Adebayor por la comisión que se generó en su momento impaga de parte del Club Olimpia cuando le contrataron a Manuela de Adebayor entonces hubo un intento hubo un abogado que estuvo trabajando en representación del señor Semiusta para lograr un acuerdo judicial y se ha votado en todas las instancias y luego el caso cayó cayó en mis manos el señor Semiusta me instruyó iniciar el reclamo por la falta de respuesta del Club ¿Cuál es el monto doctor? 250 mil dólares o sea que son 510 mil dólares lo que reclama Adebayor ahora más 250 mil dólares el monto del reclamo de Adebayor yo desconozco ahora ahora sí te puedo asegurar porque yo instauré la demanda del reclamo del representante de Adebayor asciende a 250 mil dólares 250 mil dólares más intereses o ya incluye los intereses no, no, no más intereses más intereses ese es el reclamo del capital adeudador los intereses van a ser liquidados una vez que se perciba ¿y en qué instancia está esto doctor? nosotros este reclamo ya tuvo sentencia favorable en primera instancia el club el representante jurídico del club olimpia apeló se elevó a cámara se sustanció el recurso de apelación y ahora está para resolverse el tribunal tiene que confirmar la sentencia de primera instancia o puede revocar si hace lugar a los agravios del representante del club olimpia entonces en primera instancia la justicia falló a favor de ustedes del representante Adebayor así mismo la justicia ordinaria acá al foro civil porque en realidad el reclamo se instrumentó en un cheque el cheque fue rechazado con el banco girado con insuficiencia de fondos y yo ah perdón o sea esos 250 mil dólares cobró el representante o sea cobró es una forma así recibió en realidad es la palabra recibió recibió un cheque de 250 mil dólares exacto depositó en una cuenta bancaria pero ese cheque fue rechazado exactamente se consignó el motivo del rechazo y se le restituyó el cheque a mi cliente porque el cheque no fue cobrado claro sellan el cheque y le entregan a la persona que presentó el cheque exacto exacto y a partir de ahí ustedes judicializaron el tema exactamente exactamente se intentó por todos los medios realmente llegar a un acuerdo facilidad de pago y demás pero entiendo yo que que era un momento muy complejo de lo limpia financieramente y no realmente no tuvimos nunca retorno entonces porque porque mi cliente me consta porque yo transmití en más de una oportunidad la apertura que tenía hacer quita fraccionar el pago y demás y realmente no nos lastimos antes no llegamos entonces nos fuimos obligados a iniciar el reclamo el reclamo se inició a finales del 2020 tuvimos la sentencia como te dije en primera instancia y tenemos embargamos fondos en la APF que le fue reuniendo limpia y esa plata está depositada en la cuenta judicial abierta a nombre de este juicio o sea hay un embargo ya directamente en la APF embargamos en la APF y el juez nosotros a instancia nuestra parte el juez le requirió a la APF que deposite eso claro a las resultas del juicio a las resultas del juicio totalmente que como ya te dije está para resolverse en cámara si confirma el fallo favorable a mi cliente que estamos plenamente convencidos que eso es lo que va a ocurrir pero como no como no soy yo el de la lapicera no puedo dejar señalarte que también podría reboscarse ese fallo cosa que no creo que vaya a pasar doctor pero acá estamos hablando 250 mil dólares el capital más intereses mora gastos judiciales y están tus honorarios también costas perdidosas supongo que en la primera instancia como salió el tema de costas perdidosas o como salió se le impuso las costas a la perdidosas claro totalmente o sea a lo limpia se le impuso las costas para que se te pague a vos tu honorario tal cual ahí está o sea que ese monto a cuánto puede ir tranquilamente doctor es muy difícil porque el monto final pues va a estar determinado cuando se practique la liquidación que va a estar determinado la fecha en la cual se produzca el pago a partir de que se produzca el pago dejan de correr los intereses y a partir de ahí si te podría decir ahí yo le tengo que solicitar requerir al juez que estime mis honorarios claro el juez que hace la liquidación el juez hace la resolución a instancia de las partes yo voy a plantear la liquidación voy a decir este cheque me tuvieron que pagar en el 2020 cobré en mayo del 2022 que es mi estimación ok se devengaron X meses de intereses propongo la tasa eso se corre traslado a la otra plata y después el juez resuelve y dice ok el monto total adeudado es de 250 mil dólares que eso ya está firme porque ya le condenó a pagar eso más los intereses más los costos que son tasas notificaciones etc sobre el monto total capital más intereses yo le voy a pedir eventualmente al juez que regule mis honorarios bueno doctor muchas gracias muy amable a la orden cuando quieran adiós 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 claro porque costa perdidosa es cuando el juez o la cámara o la corte suprema en la instancia que se resuelve el caso si es costa perdidosa el que pierde el caso es el que tiene que pagar si es en el orden causado cada uno paga a su abogado o sea acá Olimpia en primera instancia le dice pues no Olimpia tiene que pagarle también al abogado por eso que el monto va a ir mucho más allá de los 250 mil dólares porque están los intereses mora gastos judiciales ahí ya entra una un chorizo de hablando de chorizo como tira una parrillita ahora mismo dentro de tanta amargura no no en serio tira una cotillita así rápida con un chorizo así para poca gente si es posible uno para vos no más personal para el que puede ver o es demasiado miércoles vos que tal para el asado vos no no cocinás asado Ariel no solo no 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 tanto no no es tu pasión a mi me encanta hacer el asado el viernes estuvimos con Federico del quincho esta noche esta noche lo espero a Nelson la ponte en la parrilla del quincho por favor Nelson por lo visto que no fue buena la experiencia cuál y la que cuenta Ariel no 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 pero él en la programación está Nelson la nuestra fue así y quién hizo el asado en privado no no yo no no ah voy si te ven oye le tomaste el pulso hace rato hace rato de taquito si no no porque si la última bien bien estaba totalmente asistado pues Gerardo es la última vez no se quemó todo parece la última vez quemó Gerardo vos sabés que tuvo la suerte del debutante le salió bien la primera pero la última salió todo medio si si está Gerardo está defendiendo no dice Gerardo bueno pues parece que ya estaba ya en otro en otro ámbito no soy asado dice Gerardo no soy asado bueno no te vayas enojar Gerardo no lo que pasa cuando ya estás ahí en el fragor entre medio que le prestas atención a otras cosas más entre el caliente y frío te va por el frío cuando uno se dispersa realmente no está ni allá ni acá vos sabés que lo más odioso del parrillero ahí vos decís que es un inútil el tipo normalmente con todo respeto lo digo yo soy asadero y a ni que nada te sirve ese chorizo y todo ha chicharrado o sea medio quemado si el chorizo no te sale bien ya es porque no anda bien la cosa ese chorizo tiene que salir a punto que vos clavas y es medio jugosito y cuando clavas te salpica lo tenés que tener ese es el punto del chorizo pero tal que se abre todos los ya no sé cómo te iba a decir está todo arrugado diría el de bien hay que se abre fácil ese tenés que tener ojo que vos tirás la parrilla vuelta y vuelta hay gente que deja mucho tiempo y se achicharra todo tengo lo de Pachi atención señores atención vamos a lo de Pachi Edgar y el caso Pachi Carrizo lo trae Ariel Marejo de Buena Fuente estamos viendo hacemos el anticipo señores el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles así como la excelente atención de su gente somos Energy la energía para el Paraguay que trabaja Energy energía de calidad al precio justo Casa Imperial 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares y verticales Casa Central Herrera 1010 Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora seguinos en Facebook e Instagram en arroba Casa Imperial ESEA te enviaron un giro de España Estados Unidos Argentina Brasil de cualquier parte del mundo acercate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción agente autorizado de Western Union y cobralo de la manera más rápida y segura Whatsapp más 595212891000 una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados en Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte consulta nuestros planes al 0994-310-419 Reiva te cuida atención Tuiti Ariel Marecos trae lo último y nos vamos señores caso Federico Pachi Carrizo te escuchamos atentamente este señor aguantame un ratito por favor Apostala la única casa de apuestas deportivas del país te invita que apuestes de manera confiable no formes parte de la ilegalidad www.aposta.l apostalegalaposta sin riesgos tienda multimarcas una nueva forma de caminar con elegancia las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sergento Silva San Lorenzo hacemos envíos a todo el país celular 0981-695-171 con tienda multimarcas pizzas fuerte la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente Fleming Medicina prepaga en Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021-729-6060 Fleming Medicina bueno por no querer vacunarse o por una cuestión personal de no vacunarse religiosa Pachi Carrizo entonces decide no vacunarse y no va a continuar en ese reporte exclusiva Cardinal Deportivo número 1 en todo el país nos vamos con estas noticias que que situación inesperada no la de Pachi Carrizo al final Pedro ya nos hablaron Bergan era que no se fue a Mundial porque no quería viajar en avión ¿verdad? él no viajaba en el 94 uno de sus mejores momentos sí porque era un viaje muy largo a Estados Unidos de Europa a Estados Unidos exactamente nos vamos señores nos vamos gracias volvemos a las 19 Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo masivamente en sintonía ABC Color el diario completo presenta Hora de Noticias Noticias Nacionales Transportistas de Asunción anuncian paro de 12 días en un sorpresivo anuncio la Asociación de Empresas de Transporte Público de Asunción amenaza con paralizar sus servicios entre el 7 y el 18 de febrero argumentan diversas situaciones económicas que afectan el cumplimiento de los itinerarios la principal razón es la suba del combustible y que estas empresas no han